Buenas tardes, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Bayron? Bien, bien, gracias. Buenas tardes a todos los compañeros que están conectados por ahí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hoy juega la H y no me he dado cuenta. Yo creo que no. Por lo general, cuando un varón se pone la camisa, ¿Por qué está jugando? Yo no, yo me la pongo así de vez en cuando. Ah, yo estoy con estas cosas y no lo he conectado, qué chistoso. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Bayron? Muy bien, ¿Y usted cómo está, Escar? Bien, gracias a Dios. Aquí vi que estamos con un montón de cosas. Ya me imagino. Ahorita estamos así todos apretados, ¿Verdad? Sí. Con este, ¿Ustedes ya están dando clases, no? Todavía no, estamos en eso organizándonos, preparando horarios, como definiendo ya los últimos detalles de todo para empezar de lleno ya el próximo lunes. Entonces, estamos así como un poco apuraditos. Sí, ya me imagino. Sí. Pero, bueno, gracias a Dios hay trabajo y más en esta situación. Es lo bueno, lo importante, ¿Verdad? Que tenemos trabajo. Sí. Yo, yo estoy, bueno, yo voy a regresar presencial ya definitivo, porque yo solo le doy clases a último año. Entonces, obligatoriamente voy a, y porque también quiero hacerlo, porque no quiero que pase lo del año pasado, que los de último año, pues, se fueron sin aprender lo que tenían que aprender. Es que el retroceso de la educación fue algo. Uf, de por sí estábamos, de por sí estábamos retrasados y esto nos retrocedió mucho más. Sí, incluso están hablando ya, según una capacitación que dimos, de la, de la, ¿Cómo se llama? De la generación COVID, de la generación de jóvenes COVID, porque definitivamente es un retroceso muy marcado. Van a quedar marcados y, y lo que tenemos que hacer este año es reforzar los, los de años pasados. Nos toca una tarea más difícil a los docentes. Sí, bien complicado, bien complicado con eso, pero bueno. Pero bueno, es, nadie esperaba esa situación, pero ahí estamos. Sí, aquí estamos. Sí, darle para adelante con gana. Así es. Bueno, vamos a seguir entonces con lo, con lo que estábamos. Ayer empezamos a ver lo de las evaluaciones, lo de las actividades, perdón. Vimos lo de, lo de las tareas, vimos cómo crear una tarea y revisarla con una rúbrica. Eso es lo que más vamos a utilizar al momento de asignar actividades a los alumnos, esas tareas. Este, y ahora vamos a ver otro tipo de actividades que, que son evaluables y vamos a ver lo del, cómo crear las evaluaciones o los exámenes. Pero primero, vamos a ver, primero vamos a ver lo de las lecciones, qué es una lección. Se llaman lecciones. Si nosotros vimos ayer, creo que vimos ayer o antier, cuando agregamos recursos que agregábamos páginas. ¿Se acuerdan? Y en las páginas pegábamos el contenido para que el alumno no tuviera que salirse de Moodle y leerlo ahí en Moodle. Era contenido que no estaba ni siquiera en PDF ni en Word ni nada de eso, sino que estaba exactamente en Moodle, en una página de Moodle. Entonces, las lecciones funcionan igual. Son varias páginas de contenidos donde usted los puede, puede dividir ese contenido. Es un contenido navegable y al final usted puede, tiene que agregarle algunas páginas o puede agregarle algunas páginas de preguntas que son evaluativas de la misma lección. Entonces, ¿qué pasa? Si un alumno, vaya, por ejemplo, usted le pone cinco preguntitas evaluativas del contenido. Entonces, si un alumno la primera pregunta la responde mal, lo que hace la lección es que lo regresa al lugar donde está la teoría de esa pregunta y donde puede encontrar la respuesta para que el alumno vuelva a leerlo. De manera que el alumno va a tener que responder al final esas cinco preguntas sí o sí. Mientras no las conteste las cinco preguntas, entonces no va a poder dar como finalizada la lección y no va a tener el puntaje que tiene la lección, porque a las lecciones uno le da el punto. Entonces, el puntaje es que el alumno lea todo el contenido de la lección y haga las cinco preguntas y ahí al leerlo todo y al hacerla, al contestar las preguntas, el alumno obtiene los diez puntos. Entonces, esta es otra manera que nos obliga, nos obliga al alumno a que lea. Entonces, está páginas de contenido y páginas de preguntas, son las cosas que tiene las lecciones. Y es eso en esencia, pero vamos a ir a ver en la práctica cómo se comporta esto. Entonces, vamos a entrar al curso que estaba, que era ciencias sociales. Voy a activar la edición para poder editar. Y esto es lo que hemos estado haciendo, ¿verdad? Ahí está la actividad. Ayer hicimos dos tareas. Ahora, aquí siempre en actividades. Mire, las lecciones las puede usted poner en los recursos o también en actividades, porque funciona como dos, como dos cosas, como las dos cosas. Entonces, voy a añadir una actividad, me voy a actividades y voy a buscar esta que es la que me interesa, la lección. Aquí solo vamos a crear, primero, yo le llamo así el caparazón de la lección. Solo vamos a crear el caparazón. Ya el contenido lo vamos a hacer después. Entonces, elegimos la lección y me dice cuál es el nombre de la lección. Voy a poner la tierra. Y aquí leer todo el contenido y contestar todas las preguntas para poder dar finalizada la lección. Ok, eso, eso, por escribir algo. Que se muestre. Y ahora viene aquí la configuración de la lección. Entonces, la apariencia. Aquí dice barra de progreso y menú. En las dos vamos a decirle que sí, para que el alumno vaya viendo el progreso que va a ir. Va a haber una barra en la parte de abajo, donde le va a ir, el alumno va a ir viendo cómo va progresando. Entonces, cuando ya termine, la barra va a estar completa. Y el menú, esto, al darle que sí, nos va a mostrar un menú. El menú es los botones, si yo quiero ir adelante, ir atrás. Entonces, las lecciones me permiten a mí ir a un contenido no secuencial, sino que, por ejemplo, yo estoy en un tema. Pero no quiero ir al tema que sigue, sino que puedo saltarme tres temas de un solo. Solo le doy clic al botón que me va a llevar ese tema y ya me lleva. Ahora, ya vamos a ver, ya le voy a explicar muy bien de qué hablo. En la disponibilidad, pues también lo mismo que en los exámenes y en las tareas. Usted puede poner disponibilidad en las lecciones. Puede poner en qué fecha y hora quiere que se abra la lección y en qué fecha y hora quiere que finalice la lección. Y si usted le da un límite de tiempo, esto es, si usted quiere que el alumno lea la lección en 30 minutos, si se pasa de los 30 minutos, la lección se cierra y el alumno no puede, no puede hacerlo. Eso ya queda a criterio de ustedes, si quieren, si quieren utilizar esto. Si lo dejamos así como está, queda abierta la lección para ser usada y vista en cualquier momento. Aquí donde dice mostrar más, usted puede proteger lecciones con contraseña y poderle una contraseña de manera que solo los alumnos que tengan esa contraseña podrán ver la lección. Pero esto yo no lo uso. Ustedes lo pueden hacer ahí. Ahora vamos al control de flujo. Permitir revisión al estudiante. Yo lo dejo que no. Ya le voy a explicar por qué. Proporcionar una opción para tratar de nuevo la pregunta. Yo le doy que no. Ahora, ¿por qué no permito revisión al estudiante? Si el estudiante en ese momento revisa cuáles fueron las buenas y malas, digamos, en las preguntas. Entonces puede ver cuál es la mal, aunque él falle, puede ver cuál es la correcta. Y puede darle chepe a otro alumno. Entonces yo prefiero dejarlo así. Ahora, en el número máximo de intentos por pregunta. Usted lo puede dejar en 10 intentos o sin límite o 1, 2, 3, 4. Estos intentos son las veces que la pregunta lo va a regresar si la contesta mal. Por ejemplo, yo de la pregunta 1 no paso porque no me hacen la respuesta. Entonces me regresa una vez. Si yo lo tengo en 10, me va a regresar 10 veces. Si en 10 veces yo no contesto esa pregunta, ya no voy a poder seguir. Se me va a bloquear porque ya 10 es mucho. Entonces, yo le pongo, esto ya depende de ustedes. A veces yo lo pongo sin límite o a veces 10, ¿verdad? Para que la luz, porque lo que nos interesa a nosotros es que la luz no aprenda. No, no si, si hace o no hace una actividad, sino que aprenda esa actividad. Entonces, no me gusta dejarlo sin límite, prefiero mejor dejarlo con 10. Pero aquí ya depende de cada quien, ¿no? Ahora, en la calificación, aquí vamos a poner cuánto va a valer esa lección. Permítame, Bairro. En la parte de arriba, la opción anterior a la que nos explicó, ¿a qué se refiere? ¿Cuál? ¿En cuál de las opciones? La parte de arriba, antes del límite de tiempo. Voy. Ah, no, perdón. Aquí en proporcionar una opción para tratar de nuevo una pregunta. Sí, esa es la que le digo yo, es esta. Permítame. Esta, proporcionar una opción para tratar de nuevo la pregunta. O sea, que le dé opción, si usted quiere o no, volver a ver la pregunta. Si usted puede volver atrás a la pregunta y contestarla de nuevo una vez que ya ha avanzado. Entonces, para eso le indica. Aquí también le dice, mire, si usted tiene dudas, en este signo de interrogación, ahí le explica muy bien detallado. Miren, si está habilitado, cuando una persona responde incorrectamente, el estudiante tiene la opción de volver a intentarlo sin crédito de puntos, de puntos. O continuar con la lección. O sea, si usted le pone esto, el alumno lo puede volver a hacer, pero ya los puntos no le va a sumar. Ok. Entonces, yo, si lo tiene en sillos, esto lo dejo así. ¿Verdad? Siempre lo dejo en no. Ahora, el número de intentos, sí, ahí, ustedes tienen que ver, ¿verdad? Si lo dejamos solo en uno, entonces usted solo le está dando un intento. Y si el alumno falla ese intento, no va a poder seguir con la lección. Cuando estemos en la lección, van a comprender cómo funciona todo esto. Y podemos regresar aquí para ver las opciones. Entonces, aquí en la calificación, recuerden que todas las actividades vienen valoradas en 100. Pero esta le vamos a dar el valor que nosotros querramos. Le voy a poner 15 puntos. O sea, el que haga la lección, recuerde que la lección no solo es hacer las preguntas, sino que es leer todas las páginas. Leer todo el contenido y hacer las preguntas. Y aquí, pues, lo mismo de las tareas, miren, no vamos a poner calificación para aprobar. Esto de categorías de calificaciones lo van a entender cuando veamos ahorita cómo configurar los puntos extra y eso. Ahora, lección de práctica, pues, si usted le da en sí, la lección de práctica sirve para, antes de que el alumno tome la lección, puede echar un ojo a ver cómo es la lección, como echarle un vistazo, ¿verdad? Aquí, las lecciones de práctica no se mostrarán en el libro de calificaciones. Usted puede poner lecciones y eso no, como le digo, es una lección para que el alumno solo lea, pero no tiene puntaje. Entonces, si usted le pone sí, esa lección no va a tener puntaje. Solo va a ser para que el alumno lea, nada más. Pero, si usted lo tiene en no, entonces sí va a tener puntaje. Ok, ¿se permite volver a tomar la lección? Yo, bueno, esto depende de ustedes también. Mire, si usted lo pone en sí, quiere decir que el alumno, una vez que terminó la lección, puede volver a leer si se le olvidó algo. Aquí depende si usted quiere que quede cerrada la lección una vez que el alumno ya la finalizó. Porque si la finalizó, se supone que ya aprendió, ¿verdad? Pero ya depende también de cada uno de ustedes. Si quieren que la vuelva a tomar, yo le doy que no, porque puede ser que el alumno pase la lección, pero quiera volver a entrar para decirle a otro alumno cuáles son las respuestas o qué es lo que tiene que hacer. Pero ahí depende también de cada uno de ustedes. Ahora, lo demás ya lo sabemos, restricciones, finalización de actividad, eso ya lo vimos ayer. Esto dejo ustedes del módulo, esto no lo tocamos, lo dejamos así como está, igual que la marca de competencia. Entonces, prácticamente ese es el cascarón. Acabamos de crear el cascarón y le vamos a dar, guardar cambios y regresar al curso. Vamos a ver la lección. Aquí está. Y dice la tierra. Entonces, al entrar en ella no tenemos nada. Y aquí es donde vamos a empezar a crear las preguntas, perdón, el contenido y las preguntas. Entonces me pregunta, ¿qué desea hacer primero? Y fíjense que arriba tenemos cuatro opciones. Previsualizar, informes, calificar ensayo. Y aquí, esta es una subdivisión de lo de arriba. Si yo me voy a previsualización, aquí voy a ver lo que yo voy haciendo en la lección. En la edición es para ver, para editar, para crear la lección. Aquí en informes me va a mostrar lo que los alumnos han hecho, la lista de lo que, todos los alumnos que han llevado la lección y por dónde van, cuánto llevan de la lección, etcétera. Y si hubiera ensayo, pues aquí en calificar ensayo lo veríamos. Pero nos conviene estar en edición porque aquí es donde vamos a crear. Entonces, me dice, ¿qué desea hacer primero? Y aquí dice, ¿importar preguntas? No vamos a importar preguntas porque no tenemos. Vamos a empezar a crear desde cero. Añadir una página de contenido, que es la que nos interesa. Y vamos a ver solo esto, lo de cluster. Vamos a ver si me da tiempo de enseñarlo. Si no, va a tener que buscarlo por ustedes mismos. Pero con solo saber cómo crear contenido y cómo crear preguntas, con eso es suficiente. Muy bien. Entonces, aquí es donde vamos a empezar. Vamos a empezar a crear contenido. Entonces, vamos a crear una página de contenido. Ok. Añadir una página de contenido. Y aquí le tengo que poner el nombre a la página. Voy a buscar contenido sobre la tierra. Permítanme un momentito. Ok. Gracias. 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 Voy a buscar entonces información de la tierra. Vamos a ver si hay aquí información que yo quiera. Porque lo interesante es poner, quiero poner varios temas. Vamos a ver. Ok. Aquí vamos a ver. Dice el planeta Tierra. Entonces, vamos a llamarlo así. Ok. Este es el nombre de la página. del primer contenido. Y aquí voy a copiar el contenido. Ustedes pueden copiar contenidos desde internet. Y ese contenido puede ir con imágenes. Y las imágenes se le van a copiar. En este caso, voy a hacer estos temas. Mira, primero, planeta Tierra. Voy a copiar todo esto. Lo que yo quiero aquí es que me lo pegue. Lo voy a pegar un texto sin formato para que me lo pegue sin links, sin colores ni nada. Aquí está. Mira. Ahí usted puede, si quiere agregarle alguna imagen, lo puede hacer. Yo ahorita lo voy a dejar así, sin imagen. Aquí le dice disponer horizontalmente de los botones de contenido. Está bien. Mostrar en el menú. Está bien. Recuerden que ahora habilitamos el menú. Ahora, esto que dice contenido, son las páginas que usted va a ir creando. Usted va a ir creándole botones. Entonces, por ejemplo, en este contenido, al final de la página, yo voy a crearle un botón. Ok. Y ese botón voy a ponerle por ahorita siguiente, para que me lleve a la siguiente página. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo presione el botón siguiente? Entonces, yo puedo decirle que me lleve a la siguiente página, a la página anterior, que ahí finalice la lección. O pregunta no vista, pregunta aleatoria, si tuviera preguntas. En este caso, le voy a dar página siguiente, porque no he creado ningún otro contenido. Ya van a ver ustedes. Le voy a dar guardar página. Y aquí está la página. Mire, se llama planeta tierra. Ahora, si yo me voy a previsualizar, voy a ver cómo se va a ver esa lección. Entonces, el alumno va a venir y va a leer el planeta tierra. Ok, va a leer esto aquí. Entonces, el botón que yo creé es esto. Si usted se fija, aquí dice, usted no verá la barra de progreso porque puede editar esta lección. Si yo me voy como rol de estudiante, voy a ver esta barra. Aquí va a haber una barra que se va a ir llenando. Ya la van a ver ustedes. Entonces, si yo le doy siguiente, me va a llevar a nada. Aquí me dice que ha llegado al final porque no he escrito otra información. Entonces, ahí me lo está previsualizando. Ahora voy otra vez a edición. Voy a crear otra página que sería aquí añadir una nueva página de contenido. Ok, y voy a agregar otra que se llame origen y formación del planeta tierra. Y después voy a crear el contenido. Como les digo, ustedes ahí pueden poner imágenes, videos y lo que ustedes deseen poner. Lo mismo, ahora aquí voy a crear un botón que diga, ¿cómo se llamaba la primera página de contenido? Se llamaba el planeta tierra. Entonces voy a escribirle así, miren. El planeta tierra. ¿Qué significa? Y que me lleve a la página el planeta tierra. O sea, voy a crear un botón que se llame el planeta tierra. Y ese botón me va a saltar a la página que se llama el planeta tierra. Ok, entonces voy a crear un contenido. Ahí está, miren. Ahora, fíjense cuando yo voy a previsualizar esto. Me voy a la tierra, el planeta tierra, ¿verdad? Voy a siguiente y lo que me va a llevar a siguiente es a la página siguiente, que es origen y formación del planeta tierra. Pero aquí tengo un botón que se llama el planeta tierra. Me voy a ir ahí, me va a llevar al planeta tierra. Fácilmente yo pude haber escrito anterior, pero yo no quiero escribir anterior ni siguiente, porque yo lo que quiero es que el alumno pueda ir al tema que quiere, ¿verdad? Y ahora, lógicamente, va a tener que leerlo forzosamente todos para que la lección dé por finalizado. Entonces, si yo me voy a la edición, voy a, me voy aquí al ícono de configuración del primer contenido. Y aquí ya no le voy a llamar siguiente, se llama, ¿cómo se llamaba? Origen y formación del planeta tierra. Entonces, lo voy a poner como nombre ahí en la, y que me lo, y que me lleve a origen y formación. Entonces, le doy guardar y ahora sí, cuando me voy a previsualización, en la primera página, en la primera página ya me aparece a mí. Miren, me aparece el botón, origen y formación del planeta tierra. Entonces, esto me lleva a este tema, origen y formación del planeta tierra. Y si quiero regresar al otro tema, me voy al planeta tierra. Ok, me voy a edición, voy a crear otro contenido que ahora se va a llamar características del planeta tierra. Ustedes fíjense aquí, voy a crear otra página de contenido. Bueno, se va a llamar características del planeta tierra. Esto ustedes también lo pueden copiar de un PDF o de un Word, donde ustedes lo tengan. Ok, ahora aquí recuerden que hay dos, ok, hay dos, dos páginas. Entonces, voy a, voy a crear otro botón aquí que me lleve a el planeta tierra. Y esto me va a llevar al planeta tierra. Voy a crear otro botón que se llama así. Y que me lleve a eso, a origen. Sería aquí. Entonces, ya tengo dos botones, miren. Voy a guardar. Vamos a previsualizar. Y esto lo tengo que agregar también en todas las, todas las páginas. Este solo tiene una, ahorita, recuerden que como la hice de primero, no había más contenido, entonces no había otros botones que crearle. A esta tengo que crearle los otros botones que me lleven a las otras páginas. O sea, cada página va a tener los botones de las páginas que faltan por leer. Entonces, si me voy a origen y formación, el planeta tierra me lleva a origen y formación. A esta me hace falta crearle. Entonces voy a, voy a edición. Porque a esta segunda página me hace falta crearle otro botón. Ese botón me va a llevar a características del planeta tierra. Que se llame así, que me lleve a esa página que así se llama. Entonces, ahora sí, cuando yo me voy, incluso en la primera también voy a agregarle ese botón. Usted lo puede, lo puede hacer secuencial. Usted puede decirle siguiente, siguiente, siguiente. Y que le abra la página siguiente. Y que, que, que las páginas tengan siguiente y anterior. Usted lo puede hacer así. Pero a mí me gusta mejor hacerlo de esta manera. Mire, si yo le doy previsualizar. Aquí ya me aparecen dos botones. Origen del planeta tierra y características del planeta tierra. Me voy a las características. Y aquí está características. Y en características tengo el planeta tierra y orígenes de información. Entonces, como tengo tres páginas, entonces al final de cada una me van a aparecer las dos opciones restantes. O los dos botones restantes. Y ahora voy a una última que voy a poner composición y estructura del planeta tierra. Entonces me voy a edición. Voy a agregar una página de contenido. Voy a poner ahí. Y vamos a copiar esto. Y ahí si lo puedo pegar así. Creo que aquí está bien ahí. Bueno, entonces vamos a crear las páginas que hay. Tenemos el planeta tierra. La vamos a poner ahí. Planeta tierra. Tengo también otra página que se llama. Origen y formación del planeta tierra. Y voy a crear otra tercera que se llama. Características del planeta tierra. Ok, ahí ya voy a crear tres botones. Entonces, si yo voy a ver esta página, yo puedo ver. Mira, ahí está la, está el. Todo lo que yo puse. Ok. Ok. No voy a. No, voy a editarlo, perdón. Porque no le he dado acceso. Por ejemplo, aquí en características. Tengo que crear otro botón. Que se llame. Composición. Y creo que también me falta. Y creo que también me falta. En esta no. Tengo que agregar otro botón. Que se llame. Composición. Y en la primera también tengo que. Crear otro botón. Que se llame. Composición. Ahora sí. Ahora sí. Ahora cuando yo entro y le doy. Mira, ya tengo una, dos, tres, cuatro páginas de contenido. Y le voy a dar previsualizar. Y aquí tengo el planeta Tierra. Y miren, me aparecen ahí los, los botones. Entonces voy a irme a la composición. Yo no quiero ver las características. Yo quiero ver la composición directamente. Y aquí está la composición. Ahora, desde la composición. Yo puedo regresar, no al planeta Tierra. Sino que voy a ver orígenes e información del planeta Tierra. Y ahí lo tengo. Y aquí puedo irme a características del planeta Tierra. Entonces podemos navegar. Eso es lo importante de las lecciones. Que usted puede navegar con los botones. Y el alumno tiene que ver toda, toda la lección. Para que le dé por finalizado. Ahora, es importante que usted. Usted vea si es necesario. O no, cuando le pregunta. Yo siempre le pongo preguntas. A la. A las lecciones. ¿Verdad? Porque si no, no evalúo si aprendió el alumno o no. O no se evalúa él mismo. O si aprendió o no. Entonces, ¿de qué manera vamos a hacerlo? Vamos a la edición. Me voy a ir. Fíjense, me voy a ir. A la última página de pregunta. De contenido. Voy a editarla. Y voy a crear un botón. Desde esa última página. Que se llame evaluación. Por ahorita, como no he creado la página de evaluación. Voy a darle página siguiente. Que me lleve a la página siguiente. Y voy a dar guardar página. Entonces, ahora es donde empiezo a crear las evaluaciones. Vamos a ver. Voy a crear. Entonces le damos un clic aquí. Le damos. Añadir una página de preguntas. Entonces, ¿qué preguntas nos dan? Solo nos dan algunas preguntas. No, no todas las que trae Moodle. ¿Verdad? Para, para, para una lección. Solo le trae emparejamiento. Ensayo. Numérica. Opción múltiple. Respuesta corta. Y verdadero y falso. Son las únicas opciones que le salen. Entonces, vamos a buscar una pregunta. Voy a hacer cinco preguntas nada más. ¿Verdad? Vamos a, vamos a agregar. Esta como. Aquí, respuesta corta. Esta es como respuesta breve. Y le voy a, la elijo y le doy a añadir una pregunta. Entonces, el título de la pregunta, aquí yo le pongo P1 o PL1, o sea, pregunta de elección 1. Y aquí es donde pongo el enunciado. Entonces voy a decir. Mi pregunta va a ser. ¿Cuál es el tercer planeta del sistema solar? Lo vamos a poner como interrogación. Sería. ¿Cuál es el tercer planeta del sistema solar? Ok. Aquí, porque esto lo vamos a hacer cuando hagamos los exámenes. Esto mismo. Vamos a tener en cuenta. Hay que pensar como el alumno piensa. ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es. Bueno, aquí. ¿Cuál es el tercer planeta del sistema solar? Ya lleva implícita la palabra planeta. Y recuerde que es respuesta breve o corta. Entonces, aquí puede ser la tierra. Pero, ¿qué tal que el alumno? Ah, ok. La tierra, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar si el alumno elige la, escribe la tierra? Usted lo puede retroalimentar. Si, si está, si, si está bueno. Usted le puede, correcto, bien hecho. Vamos a la siguiente pregunta. Lo que usted quiera escribir ahí. Vamos a poner. Bien hecho. Y aquí. ¿Qué va a pasar cuando el alumno conteste esa pregunta? Pues que me lleve a la página siguiente. Entonces, aquí es lo interesante. Ok, bien hecho. Ahora, puntuación. Yo lo dejo ahí en un punto. Porque esos puntos de ahí no puntúan. Recuerde que la lección vale 15. Aunque el alumno se saque 5 ahí, no es que le va a sumar esos 5. Sino que toda la lección va a sumar. Como les digo, estos puntos son para que el alumno vea que se sacó 5 de 5. Pero esos 5 puntos no le van a sumar. Lo que le va a sumar es todo el total de la lección. El haber leído todo y el haber contestado esas preguntas. Ahora voy a una segunda respuesta. El alumno, piensen bien que el alumno pudo haber escrito la tierra. O pudo haber escrito tierra nada más. Que me lleve a la página siguiente también. Y le voy a dar un punto. También el alumno me pudo haber escrito. Vamos a darle aquí respuesta 3. El planeta tierra. Y también que me lleve a la página siguiente. Si el alumno me responde. Cualquiera de esas 3 opciones. Pues que lo lleve a la página siguiente. Pero si no, aquí donde dice todas las demás respuestas. Si me escribe otra cosa. Lo que sea. Esto tiene que activarlo. Porque si le escribe una respuesta mala. Entonces todas las demás respuestas saltan. A donde se encuentra esa información. Está en el planeta tierra. Entonces que me lleve a la página. El planeta tierra. Que es donde el alumno va a encontrar esa respuesta. Todas las demás respuestas puntuales como cero. Entonces le doy guardar esa página. Y ahora vean. Que ya me aparece PL1. Que es la pregunta de elección 1. ¿Cómo funciona? Ok. Vamos a verla. Vamos a previsualizarla. Y miren lo que pasa. Si el alumno. Me voy a ir a la última. Aquí aparece evaluación. Miren aquí está evaluación. El alumno va a evaluación. Ok. Y aquí está la respuesta. Yo pongo. Marte. ¿Qué va a pasar? Yo le dije que si. Si no me ponía tierra. La tierra. O el planeta tierra. Que me regresara. A donde estaba el contenido. Y si yo le doy a enviar. Miren lo que hace. Me regresa a. El contenido del planeta tierra. Y mientras yo no conteste. Me va a estar regresando. Y me va a estar regresando. Me viene a la luz. Y lee. Y lee. Y dice. El tercer planeta. Del sistema solar. Pues no. Desde el. Es el tercer planeta. Entonces dice. ¿Cuál? La tierra. Ah. Entonces la respuesta de la tierra. Entonces. Tiene que llegar otra vez. A la evaluación. Tiene que contestarla. Y ahí sí. Si pone tierra. Y le da a enviar. Aquí dice que ya llegué. Al final de la lección. Pero realmente. Me faltan más preguntas. Pero. Eso es lo que pasaría. Cuando el alumno termina las preguntas. Ok. No sé si me entienden. Me van entendiendo hasta ahí. O voy muy rápido. Usted me dice. Está bien. Está claro. Estamos bien ahí. Ok. Esto definitivamente ayuda al alumno. A leer. Obliga. Perdón. No ayuda. Obliga. Entonces vamos a irnos. Otra vez a edición. Y vamos a crear otras preguntas. Voy ahí a una nueva página de preguntas. Me elijo el tipo de preguntas. Esta vez va a ser. Vamos a buscar otra información. Me voy a ir. A verdadero y falso. Entonces voy a. Voy a escoger verdadero y falso. Añadir una pregunta. Esta sería la PL2. Aquí pongo el enunciado. Lo voy a poner. Así. Entonces lógicamente la respuesta. Es la respuesta correcta es falso. Aquí tengo que escribir la palabra. Cuando veamos los exámenes. Ya van a ver que ya aparece la palabra verdadero y falso. Pero aquí en las lecciones hay que escribir. Entonces. Y el. Perdón. Aquí vamos. El comentario correcto. Perdón. La respuesta es falso. Y la otra va a ser verdadera. Entonces un punto a la pregunta. ¿Qué va a pasar si me. Me. Me contesta falso. Como es la correcta. Eso me va a ir a la página siguiente. Si me contesta verdadero. Es que me lleve. A la página de. Origen y formación. Sería. Que me lleve a. Origen y formación del planeta. Guardar página. Voy a crear otra página de preguntas. Vamos a hacer cinco preguntitas. Vamos a hacer una de opción múltiple. Sería. PL3. Miren. La de opción múltiple. En módulo funciona. Perdón. De dos maneras. Como opción múltiple. Y como opción única. Si aquí usted quiere. Que le funcione como opción múltiple. Que le responda a varias respuestas. Que usted le da aquí. Si solo quiere. Una respuesta. De. De varias opciones. Quita esa. 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 Esa flechita. Entonces. Yo le voy a. Vamos a ver. Voy a poner una pregunta. Voy a poner. Vamos a poner. La pregunta es. Capa de la tierra. Que va. De los cero. A los treinta y cinco kilómetros. De profundidad. Ok. Entonces. Eh. Esa capa es corteza. Pero yo voy a poner. Otras. Voy a poner las demás. Solo la. Palabra. Entonces. Ah. Como es respuesta. Única. Solo quiero que me respondan. Una pregunta del listado. Entonces. Aquí voy a poner. Esta. Ok. Litósfera. Esta pregunta. Va a tener cero puntos. Porque no es la correcta. Y me va a llevar. Estamos en las capas. De la composición. Sería. Composición. De que me lleve a la página. Composición. Eh. Otra respuesta. Hortesa. Esta sí es la correcta. Entonces. Esta. Eh. Sí es correcta. Y que me lleve. A la página siguiente. Y voy a agregar. Una más. En el manto superior. Que tenga cero puntos. Y que me lleve. A la. A la página. Donde está esa información. Ok. Le voy a dar guardar. Ya vamos a ver. Cómo se comportó esa pregunta. Le damos tres preguntas. Bueno. De hecho. Lo podemos ver ya. Vamos a darle. Previsualizar. Eh. Me voy a ir a. Aquí a la última página. De contenido. Le voy a evaluación. Y aquí está la primera pregunta. Sabemos que esta es tierra. Si yo contesto bien. Me va a llevar a la siguiente pregunta. Ahí está. La tierra se formó. Es alrededor de seis mil quinientos. Esto es falso. Me va a llevar a la otra pregunta. Y de ahí. Aquí está. La capa de la tierra. Que va de los cero. A los treinta y cinco kilómetros. De la capa de la tierra. Que va de los cero. Entonces. La respuesta correcta. Sería corteza. Y me llevaría al final de la lección. Pero qué pasa si yo elijo manto superior. Le doy a enviar. Y me lleva aquí. A donde voy a encontrar las capas de la tierra. Ok. Vamos otra vez a edición. Y. Vamos a elegir otra pregunta más. Una pregunta, Bayron. Sí, dígame. Cuando se ancla. Cuando se escribe una respuesta correcta. Y se ancla. Siempre. Se visualiza de color rojo. La respuesta. Ahí es donde. ¿Se acuerdan que ayer les decía? Que. Cuando tenemos un tema. Y hacemos una pregunta con ese tema. Pasa eso. En este caso. Yo también lo noté. Aquí. Creo que en esta fue. Que escribí. Por ejemplo. Capas de la tierra. Si yo le doy clic ahí. Miren lo que va a pasar. Me va. Espérenme. Ah. Es que yo había escrito un contenido. Que estaba en Word. Entonces. Ahí me lleva directamente a Word. Para que yo lo descargue. Y pueda leerlo. ¿Me entiende? Porque yo. Pero esto fue. Quiero que. Aquí. Quiero que me entiendan en algo. Esto. No es de la misma lección. Sino que esto es. De todo el contenido de la plataforma. O sea. Se. Se hizo un enlace. A un contenido que se llama la tierra. Que yo. Que yo hice antier. ¿Se acuerdan? Cuando estamos creando los recursos. O sea. No es de aquí mismo. De la elección. Pero puede ser que usted. Tenga ese contenido también así. Entonces aquí. No sé. Se puede hacer. Se puede editar. Para que no diga. Así. Sería. Creo que está. Entonces sería capa de. Vamos a ver. Vamos a ver. Así de él. Neta. Vamos a ver. Si así no me lo. No me lo toma como. Voy a darle aquí. Voy a previsualizarlo. A ver. Ahí sí. Mira ya se quitó ese link. Capa de planeta tierra. Que va de los. Entonces así me. Me evité. Ese enlace. No sé si me comprendías. Sí. Sí, sí. Ok. Muy bien. Entonces vamos a la edición. Y me faltaban. Dos preguntitas más. Rapidito. Me voy a añadir. Una página de preguntas. Ya hicimos. Son múltiples. Vamos. Miren. Si usted elige hacer un ensayo. La lección. Alejamiento. Ya la. Esa se la voy a enseñar. Lo que pasa es que estas preguntas. Las vamos a ver más detenidamente. Cuando estemos haciendo el examen. Que ahí van a ver ustedes. Que funciona mucho. Son un. Se comportan de diferente manera. En las lecciones. Se comportan de otra manera. Algunas preguntas. Vamos a hacer una de emparejamiento. Solo que. Le quiero explicar. Si usted elige ensayo. Cuando elija ensayo. La lección no se le va a dar por terminado. Hasta que usted revise el ensayo. ¿Verdad? Porque estos son trabajos. Que usted los tiene que revisar. Un ensayo. O algún trabajo que usted deje. Para que se lo suban. Un informe. Todo eso usted lo tiene que revisar. Entonces el alumno no le va a salir automáticamente. Ni finalizada la lección. Ni la nota de la lección. Emparejamiento funciona de esta manera. A mí me gusta esta pregunta. Esta sería la PL3. PL4, perdón. Vamos a hacerlo así. Ok. Emparejar. El contenido. Con el concepto. Ustedes miren cómo funciona. Esto de comentarios correctos. Erróneos. Son retroalimentaciones. Si usted quiere ponerle un comentario. Cuando el alumno conteste correctamente. Pues ahí le pone un comentario. Si quiere ponerle un comentario. Cuando el alumno conteste incorrectamente. Le pone el comentario. Ok. Entonces aquí vamos a ver. Los emparejamientos es esto. Usted aquí arriba pone un concepto. Y aquí abajo pone la palabra. De que define ese concepto. Pero también puede ser una palabra. Y una palabra. De manera que se tengan que. Que lleven relación. O hacer pareja. Yo lo voy a hacer con texto. Entonces vamos a irnos con esto mismo. Por ejemplo voy a poner esto. Perdón. Sería aquí. Ok. Voy a hacerlo así. Miren para que lo entiendan. Hasta aquí. Este es el concepto. Ok. Lo pego aquí arriba. Después busco. La palabra. Que me hace válido ese concepto. Y lo pongo acá. Voy a hacerlo. Ahora. Esto. Hasta aquí lo vamos a hacer. Manto terrestre es la respuesta. Ok. Vamos a hacer otra más. Ok. Fíjense. Aquí. Voy a poner. Sería. Esto sería. El núcleo. Ok. Ahí tenemos. Tres respuestas con sus conceptos. Pero nosotros solemos poner. Palabras. Que confundan al alumno. O sea. Porque aquí por descarte. El alumno puede decir. Contesto la uno y la dos. Pero entonces ya por descarte. Me quedan a tres. Pero usted puede agregarle. Una palabra más. O dos. Bueno. En este caso. Solo se ponen dos. Pero ya vamos a ver. En los exámenes. Que se pueden más. De aquí yo le voy a. Le voy a agregar. Por ejemplo. Esta palabra. Corteza. Como distractor. Ya van a entender. Qué significa. Y aquí. Mantos. Superior. Miren. Que a esta. Solo le pongo la palabra. No le pongo nada. Arriba. En el. En la pareja. De la palabra. No pongo nada. Es porque. No lo voy a emparejar. Con nada. Y solo van a servir. Como distractores. Entonces. Ahora le voy a dar. Guardar. Y miren. Cómo se comporta. Esta pregunta. La pregunta. Se comporta así. De esta manera. Aquí están. Los conceptos. Y aquí me va a aparecer. En el listado. Me aparecen. Perdón. Me aparecen. Solo tres. Aquí me tenía que aparecer. Las cinco. Creo que. Bueno. En el caso. De las elecciones. Por lo menos. Les digo. Que las preguntas. Funcionan. De diferente manera. Como un examen. Porque un examen. Yo puedo poner más distractores. Pero aquí. En la lección. Como esto tiene que ser. La intención. De que el alumno aprenda. Entonces. Solo me dan. El mismo número de conceptos. Con el mismo número de palabras. Entonces. Me dan las mismas palabras. Aquí. Aquí. Y aquí. Yo. Yo elijo. Yo elijo. Cual poner. Y así. Ok. Vamos a dejarlo hasta ahí. Con esas cuatro. Vamos a hacer una rapidita. De verdadero y falso. Porque las demás preguntas. Las vamos a ver en examen. Vamos a ver. Y vamos a poner esto. Entonces voy a crear rápidamente otra página de preguntas. Verdadero y falso. Esta es. L5. Y este es verdadero. Y falso. Entonces la de falso me va a llevar. El origen. Aquí. Con cero puntos. Ok. Ahora. Fíjense. Cuando el alumno. Usted debe decirle al alumno. Que la lección se va a dar. Como finalizada. Cuando. Primero haya leído todo el contenido. Entonces. Por ejemplo. Si el alumno lee la primera página. Aquí se ve todo. Toda. Tristón. La página. Porque no hay imagen. Entonces es correcto poner imágenes o videos. Lo que usted quiera. Entonces. Si el alumno viene y se salta a la última página. Y de ahí se va. A la evaluación. Van a quedar varias páginas sin haber leído. Entonces. Si no lee esas páginas. La lección no se va a dar por finalizada. Entonces. El alumno aquí. Por ejemplo. Va a contestar las preguntas. Mientras las conteste bien. Le va a seguir a la siguiente pregunta. Mientras la conteste mal. No. Le va a regresar al contenido. Aquí se extiende. Aquí no me recuerdo cuál era. Ya me olvidaron. Vamos a ver. Sería. Y todos serán aquí. Y la otra por descarte. Ok. Le doy enviar. Me lleva la última. La última. Que esta es verdadera. Y aquí. Cuando yo le doy enviar. Entonces aquí sí. Ya. Se da por finalizada. Y hasta que al alumno no le aparezca. Esto. Enhorabuena. Ha llegado al final de la lección. El alumno no. No puede decir que la terminó. Eh. Vamos a. Quiero ver algo. Voy a entrar como. Por rol de estudiante. El estudiante va a venir y va a ver aquí. Aquí está la tierra. Ok. Fíjense que acá hay una barra. Bien. Esta barra es la que le va a ir diciendo. Si el estudiante. Eh. Yo me puedo ir a la última. Si el estudiante avanza o no avanza. Mire. Está en treinta y tres por ciento. Me voy a evaluación. Ok. Aquí ya estoy como alumno. Llega a cuarenta y cuatro por ciento. Tiene. Ahí va. Aumentando la barra. Eh. Va aumentando. Aquí sería. Estoy enviando. Aumenta la barra. Y esta es la última pregunta. Ojo. Esta es la última pregunta. Pero apenas llevo el setenta y ocho por ciento. Y esta respuesta es verdadera. Le doy a enviar. Ok. Aquí tienen que tener en cuenta dos cosas. Número uno. Dice. Eh. Que llegué al final de la lección. Pero si ustedes se fijan. La barra. Al alumno le hace falta. Eh. Algo. ¿Verdad? Aunque aquí me dice que. Mi puntuación es cinco sobre cinco. Ese cinco. Se. Sobre cinco es. Que me saqué todas las preguntas de la. De la. De la. De la pruebita. ¿Verdad? Pero esos puntos todo el mundo lo va a tener. Si no. No va a pasar. Pero el alumno va a ir viendo su progreso. Y va a decir. Ah. No. Entonces me faltó. Entonces tengo que regresar. Y como me faltó. Ah. Y aquí está. No se le permite retomar esta lección. ¿Se acuerdan que yo les dije que la lección no se podía tomar? Entonces el alumno llegó al final de la lección pero no completó el cien por ciento porque llegó a la última página. Entonces uno le puede quitar ese ese restricción de que de que no puede volver a tomar la lección y el alumno va a poder volver a. Ahí ya no puedo yo porque ya llegué al final. Pero. Usted puede chequearlo. Cada alumno si. Si llegó o no llegó al final de la lección. Una vez que los alumnos pasen la lección. Usted puede ir como maestro. Y puede ver. Qué alumno terminó. Qué alumno terminó. Qué alumno leyó. Qué alumno no leyó. Aquí le dice informe. Lo que pasa que. No me aparecen. Ah bueno. Aparezco yo. Pero. Es que creo que como estaba yo en el rol así no. Aquí. Aquí. Le dice lo que el alumno hizo. O sea le da todo lo que el alumno hizo. Creo que yo. Ok. Aquí yo puedo ver. Que solo pudo. Que yo. Porque fui ahorita. Solo vi este contenido. Pero no. No me aparece. Ah no. Si me aparece todo. Disculpe. Pero. Es que como yo estoy como administrador. También. No puedo ver correctamente. Como un alumno. Como se comporta con un alumno. Pero. Uno puede ver todo lo que el alumno hace. Yo aquí. Porque soy yo mismo. El que estoy contestando. No me aparece. Pero aquí le va a aparecer. Todos los. Todos los alumnos. Y lo que hicieron. Ahora. Y la fecha en que lo contestaron. Y la fecha en que no. Entonces. Este. Supongamos que un alumno le dice. Profesora. Fíjese que. Ya no puedo tomar la lección. Y por error. Me salí. O por error. Finalicé. Usted puede seleccionarlo. Ese intento. Y le dice aquí. Que. Que puede hacer. Entonces. Puede borrar. El intento seleccionado. Y así permite. Que el alumno. Pueda volver a tomar la lección. Si usted le dijo. En la configuración. Que no permitía. Tomar más lecciones. Entonces. Esto es importante. De la lección. Es muy importante. Porque. Tiene un puntaje. Si nosotros nos vamos. A calificaciones. Bueno. Aquí está el informe. Del calificador. Mira. Ya tenemos. Tres columnas. Ok. Pero nos vamos a ir. Configuración. Y aquí vemos. Que ya tenemos. 15, 10. Y que ya llevamos. 40 puntos sumados. Verdad. Ok. Aquí quería llegar. No sé. Si hay alguna pregunta. Sobre las lecciones. Para pasar. Al tema de las calificaciones. Y al tema de los grupos. Y cerramos con la evaluación. Bairro. Dígame. Eh. Yo estoy. Estaba intentando seguirle el paso. Pero es un poquito. Cuando uno no tiene práctica. Le cuesta bastante. Sí. Yo entiendo. Sí. Como alumna. Yo sé manejar alguna plataforma. Va. Sí. Pero como docente. Esto es nuevo. Entonces me. Me está costando un poquito. Entonces. Solo pienso. Que esto va a ser cuestión de práctica. Y ver el video. Una y otra vez. Porque el video. Y le va a quedar. Exactamente. Porque. Yo estaba. Estaba tratando de hacer lo que usted dice. Pero creo que. Se fija. Porque. Pues ve lo que yo le dije. La vez pasada. Que era muy poquito el tiempo. Si lo queríamos hacer así. Más despacio. Con más calma. Irlo haciendo al mismo. Al mismo ritmo mío. Era imposible. En seis horas. Muy poquito. Sí. Pero. Pero por eso queda el video. El video. Ustedes ahí lo ven. Y. Y pueden repetirlo una y otra vez. Lo pausan. Lo. 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 Lo ponen en reproducción. Y ahí lo están viendo. Sí. Así va a tocar. Porque. Sí. La verdad es que. Cuando uno no tiene práctica. Le cuesta. Sí. No. Claro. Y. Y yo me estaba dando cuenta. Que no es lo mismo. Ser alumna. Nada. Que ver. El docente. Ajá. Nada que ver. Ser alumno es súper fácil. Porque le dan. El alumno ya encuentra todo hecho. Es decir. El alumno solo es que lee. Lee. Ve. Y hace exámenes. Eso es lo que. Exacto. Exacto. Me estaba dando cuenta de eso. Sí. Sí. Y para el administrador va a ser un poco más complicado todavía. Porque hay algunas opciones ahí que tiene que saber. Sí. Porque ahorita solo estoy enseñándolo como docente. Lo que. Lo que el docente debe de realizar. Sí. O sea. Que yo. Tengo que. ¿Cómo se llama? Ver todo lo que hemos visto para. Para el administrador. Pero mire. Lo que usted ha visto. Es bueno que lo haya visto. Porque sabe cómo. Qué es lo que tiene que hacer un docente. Y porque usted también como administradora. Lo va a poder hacer. Pero usted va a tener que poder hacer otras cosas. O sea. Cuando el docente entre. A la plataforma. El docente también la tiene fácil. Porque el docente ya tiene. Creada su aula. Donde solo va a entrar. A poner contenidos. Pero antes de eso. El administrador tuvo que haber creado categorías. Cursos. Subcategorías. Haberle habilitado el aula a tal docente. Matricularle los alumnos a los docentes. ¿Entiende? Entonces. Y otras cosas que tiene que administrar en la plataforma. Entonces por eso. Pero es importante que usted vea. También lo que el docente hace. ¿Verdad? Porque. Sabiendo usted. Cómo el docente. Va a manejar algo. Entonces usted configura. La plataforma de esa manera. Sí. Sí. Entonces. Pero mire. Esto es práctica y error. No se preocupe. Y no crean que. De un momento a otro. Se va a aprender. No. Pues yo por eso dejo los videos. Para que vean los videos. Sería irresponsable. Al momento de que. Al momento de que tengamos un chance. Practicar. Pues. Correcto. Sí. Porque. Sería muy responsable de mi parte. Solo venirme a entrar aquí. A enseñarles. Y ahí murió todo. No. Mi intención. Es que ustedes aprendan a utilizarlo. Por eso es que yo. Me tomo el tiempo de guardar esos videos. Y de subirlos ahí a la plataforma. Entonces. Ahí los videos. Ahí les van a quedar. Ahí los van a tener siempre. Sí. Y es bastante entretenido. Es bastante entretenido. Es bonito. No nos damos cuenta. Que. 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 Que vamos avanzando en el tiempo. Porque. Porque lo mantiene a uno así. Exacto. No le digo que ayer. Ayer. Yo ni cuenta me di. Según yo. Iban a ser las. Las siete. Y eran las ocho de la noche ya. Cuando miré el reloj. Es que así se ve el tiempo. Mire. Estas cuestiones como son prácticas. Ahora. Cuando uno. Cuando uno planifica. Acá. Y usted empieza a. A decir. Bueno. Voy a agregar este contenido. Ahí sí se tarda uno un tiempo. Pero. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que esto sí. Yo creo que no me va a quedar tiempo. De enseñar. Flor y Alma. Tal vez. En algún video tutorial. Se los pueda grabar. Pero. Uno puede. Una vez que usted tenga. El aula. Hecha todo. Y que usted ha subido. De todos los cuatro parciales. Y que. Y que ya hizo. Exámenes. Ya se dio el tiempo. De crear exámenes. De crear. Tareas. De crear contenido. Videos. Subirlos. Y el otro año. Usted va a dar la misma clase. Usted no tiene que hacer. Absolutamente nada. Simplemente. Eh. O en otra plataforma. Usted tiene la misma clase. Solo. Crea una copia de seguridad. Y esa la restaura. En cualquier plataforma. Y ya tiene otra vez. Todo. Lo que usted tenía. Aquí en esta aula. La puede copiar. En otra aula. O en otra plataforma. De mundo. Entonces. Interesante. Sí. Para. Por ejemplo. Miren. Yo en la universidad. Yo estoy dando. En el. Yo doy clases. En el diplomado de educación superior. Ese diplomado. Dura doce horas. A veces me toca dar. Cuatro secciones a mí. Entonces. Cuatro secciones seguidas. Entonces. Yo no me la complico. Como les enseñó lo mismo. A todas. Y yo ya tengo esa clase. Desde hace años. Claro. A veces le hago algunos cambios. ¿Verdad? Pero la mayoría es lo mismo. Entonces. Yo solo copio. Y copio. Y restauro. Y restauro. En cada aula que se me abre. Y ya les aparece todo. En lo mismo a todos. Entonces. Esa es una de las ventajas. De trabajar en esto. Tal vez. Hoy no creo que me quede tiempo. De enseñarles eso. Pero. Tal vez después. ¿Verdad? Tal vez después podemos. Sí. Tal vez después. Bueno. Entonces. Quiero. Ver. Si no hay preguntas en las lecciones. Bueno. Ahí las ven en el video. Vamos a. Vamos a ir a ver. Las calificaciones. Ok. En calificaciones. Yo les decía ayer. Hay un menú arriba. Y hay un submenú. De cada una de las opciones de arriba. En vista. Tengo. Informe del calificador. Que es donde estoy. Es lo que me aparece por defecto. Y es la tabla de. Incluso. Yo esta tabla la puedo. Aquí. Dándole clic en esta flechita. Ordenarla de. Mayor a menor puntaje. Aquí tengo que. Que. KD. Es la que lleva. Mayor puntaje. 21.5. 15. Ok. Esa es una. Para que ustedes vean ahí. No sé qué pasó. Qué toque ahí. Ok. Entonces vean. Estoy en informe del calificador. Aquí en vista. También tengo. Historial de calificación. Esto. Lo que me da. Es que. Yo puedo ver el historial. De un usuario. Pues yo elijo a. A KD. Y le doy a enviar. Esto es lo que me dice es. Miren. Todo lo que me ha hecho KD. Lo que ha hecho. Todo lo que ha hecho. Lo que ella ha hecho. Y lo que yo le he revisado. Es un historial. De. De lo que hace el alumno. También tengo. Informe de resultados. Como aquí no hay. Todavía. Informe finales. Entonces. No me aparece ahí. Pero. Pero aquí me debería. De aparecer. Un informe. De. De. Una estadística. De mi curso. Informe general. Y aquí me aparecen. Todos los clases. En las que yo doy clases. Valga la redundancia. Toda la materia. En la que doy clases. Y. Aquí me va a aparecer. Un. Un promedio. De todo lo que me sacaron. Los alumnos. Y aquí me aparecen. Las tareas. Que yo he ido dejando. Ok. Cuando le doy ahí. Cuando entro. Tengo. Realmente. Que esto. De vista. El único. Que me interesa a mí. Sería. Informe del calificador. Que es donde me aparecen. Los cuadros. Lo demás. No nos vamos a atrasar. En eso. En configuración. Sí. Aquí. Me interesa configuración. De calificaciones. Que es. Ok. Fíjense. Aquí solo tengo. Tres calificaciones ahorita. Una tarea de 15. Una de 10. Y otra de 15. Que me suman 40 puntos. Ahora. Esto. Ahorita. Eh. Moodle. Entiende. Como yo no he hecho. Absolutamente más nada. No he creado otra tarea. Moodle entiende. Que es lo que va a valer. Toda la plataforma. Es 40. Es total. Que. Que hay ahí. Eh. Claro. Tiene que ser 100. Pero. Eh. Para nosotros. Pero Moodle me entiende que es 40. Porque no hay más nada que haya agregado. Lo que les quiero decir es que. Moodle no trabaja en base a 100. Moodle trabaja en base a lo que usted ponga. Moodle aguanta con todo. No sé si me explico. Si yo quiero que la plataforma me valga 40 en la clase. Pues. Ahí está. Ahora. Les explico esto porque. Voy a crear una tarea rapidísimo. Rápido. Rápido. Pero esta tarea. Dígame. Entiendo. Entiendo. Vieron que a medida vaya agregando tareas. Así va a ir aumentando el. El total de la puntuación. Correo. Correcto. Perdón. Eh. Y lo que quiero decirle a Floridalma. Es que. Si usted por error. Suma 105 puntos en sus tareas. Moodle no le va a decir. Se pasó de 100. Porque Moodle entiende. Que usted. Pues. Lo va a valorar en 105. Correcto. Sí. Pero. Por eso es que uno tiene que ir controlando. Si va a valer 100. Que exactamente súmelo 100. Y ya les voy a explicar. Ahorita vale 40. Entonces miren. Voy a crear una tarea. Rapidito. Pero esta tarea. Esta tarea. Yo la quiero como. Tarea. Ya les voy a explicar como la quiero. Tarea número 3. Esta es de punto G. Extra. Muy bien. Entonces aquí. Elaborar. Un ensayo. Sobre la tierra. Ok. Vamos a quitar esto. 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 Y aquí voy a permitirle. Que me suba. Cualquier tipo de documento. En cualquier formato. Puedo guardar cambios. Ya sea en Excel. Me perdón. En Word. En PDF. Calificación. Vamos a poner unos. Otros 15 puntos. No, perdón. Este es extra. Esto vale 5 puntos. Ok. Recuerden que es extra. Pero ahorita. Pero ahorita todavía. Yo la pongo ahí. Me voy a calificaciones. Y vamos a ver cuánto tengo en configuración. Cuánto tengo. Cuánto tengo. 45. Vamos a suponer que yo tenía 100. Si yo pongo esos 5. De esa tarea. Me sumarían 105. En este caso. Estamos suponiendo que. En la plataforma. El total son 40. Hay 5 puntos de más. Porque yo. Agregué una tarea con puntos extra. Entonces. Como le digo a Moodle. Que esas tareas son extras. Que no me los tome como puntos normales. Sencillo. Estando aquí en calificaciones. Y en configuración. Esta tarea. Tarea número 3. Voy a ir a editar. Y le voy a dar en editar ajustes. Y aquí me va a aparecer esto. Y al final me aparece esta opción. Actuar como puntos extra. Si yo le doy un clic ahí. Le doy guardar cambios. Fíjense que. Ahora regresó a 40. El total. Pero qué pasa en el número 5. Pueden ver ustedes algo ahí. Diferente a las demás. A las demás notas. Que ven a la par del 5. 5. Unos puntitos. Ajá. Y hay. Y hay un signo. Más también. Eso significa. Sí. Eso significa que son puntos extra. Entonces ya dejaron de ser parte del total. ¿Y cómo actúan los puntos extra? Muy bien. Vamos a ir a verlo a las calificaciones. Al informe del calificador. Fíjense que ya me aumentó otra casilla. Ok. Vamos a ver aquí. Miren. Ah. Como no he calificado a nadie. Voy a suponer que. Voy a ir a revisar la tarea. Porque no le he calificado a nadie. Y. Vamos a suponer que todos me la entregaron la tarea. Miren que aunque no me la hayan entregado. Yo puedo calificarles. O sea que. El alumno dice. El profesor no le pude mandar la tarea. La voy a mandar por correo. Por WhatsApp. Si usted lo admite. Se lo revisa. Y aún así lo puede. Lo puede calificar aquí. Entonces. Yo voy a ir calificando todos. Le voy a poner cinco. Recuerden que son extras. Pero quiero que vean ustedes. Cómo va a funcionar. Cómo funcionan los puntos extras. En mundo. Y es lo mismo que funciona en la vida real. Aunque en la vida real. A veces se hacen otras cosas. Por ejemplo. Cuando. Miren. A mí me pasó. Cuando estaba en el colegio. Yo. En español. Siempre me saqué cien. Todos los seis años. En todos los. En todos los parciales. Me saqué cien. Siempre. Saqué un índice de cien. En seis años. En el colegio. Entonces. Llegaba un momento. En que. Yo hacía también puntos extras. Y entonces. Me. Me calificaba. Y entonces. Yo ahí. De broma en broma. Le decía al maestro. Que me los dejara para el otro parcial. Y me los iba dejando. Y entonces. A veces. Yo tenía una maestra. Que. En segundo curso. Me quedó debiendo como quince extras. Y me volvió a dar clases. En segundo año de. De carrera. Y se los cobré. Y me lo dio. Entonces. En la vida real. Podemos hacer eso. Pero en la vida. Aquí. Virtual. No. Entonces miren. Vamos a ver. Vamos a irnos. Voy a salirme. Voy a irme a las calificaciones. Y. Y vamos a ver ahora. Aquí. En el informe del calificador. Que. Que. Este. Todos tienen cinco extras. Pero miren. Hay una diferencia. Por ejemplo. Edvin. Tiene los cinco extras. Pero miren el total. Cuánto tiene. Cuánto. Cuánto leen ahí en el total. Este es el total. Alvin. Cero. 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 ¿Por qué creen que tiene cero? Si tiene cinco. Porque me entregó las tareas. Es correcto. Porque no hay lógica. Usted no le puede dar puntos extra a alguien que no ha hecho. O sea. Puntos extra es algo extra. Por eso se llaman puntos extra. Porque usted tiene que tener un puntaje para que tenga extra a ese puntaje. Entonces. Aquí. Si no ha entregado ninguna tarea. Aunque tenga cien extras. Le va a poder cero. Pero. Pero. Fíjense. Aquí. Cuánto suma. Sería. Quince. Serían veintiuno. Veintiuno. Ok. Aquí me sumó. Aquí sí me lo sumó. Aquí. Tiene catorce. Pero me estoy viendo qué está pasando aquí. Aquí está pasando otra cosa. Ah, bueno. Aquí sí me lo suma. Aquí me sumó diez más. Más cinco quince. Aquí no me lo suma. Porque. No he hecho las otras también. Las otras evaluaciones. Ahora. Quiero explicarles algo. Si el alumno tuviera. Cuarenta. Aunque tenga los cinco puntos extra. Moodle no le va a sumar a cuarenta y cinco. Porque Moodle entiende que cuarenta es el total que usted le dio. Ahora. Si. Si usted tiene. Treinta y cinco. Moodle le va a sumar los cinco puntos. Los extra. Y le va a poner los cuarenta. Pero. Si usted tiene treinta y siete. Moodle solo le va a agarrar lo que necesita para llegar al total. Si usted tiene treinta y siete. Entonces solo le va a tomar tres puntos. De los cinco extra que tiene. ¿Me entiende? Entonces así usted tenga noventa y nueve y tiene diez extra. Solo le va a agarrar un punto. Y no. No. O sea. No le va. No le va a sacar ciento nueve. Sino que le va a sacar cien. Y en este caso que es cuarenta. Si tuviera diez puntos extra se sacaría. Y tuviera treinta y nueve. Y con diez puntos extra se sacaría solo. Cuarenta. Que es el total. Así funcionan los puntos extra. Bueno. Estos son puntos extra. Dejando una. Una tarea. Pero. ¿Qué pasa si yo quiero. Hacer puntos extra. Por participación. Por ejemplo. O por otra cosa. O porque. Porque el alumno es bien proactivo. O porque. No sé. Por. Por. Por cualquier cosa. Que no esté como. Como tarea. Entonces. Usted se va a calificaciones. Se va a configuración. Configuración. Y aquí en configuración. Yo puedo añadir. Ítem de calificación. Perdón. Y aquí. Yo puedo poner el nombre de ese ítem. Puedo poner. Puntos. Extra. Por. Participación. Ok. ¿Cuánto le voy a dar por participación? Le voy a dar cinco puntos por participación. Y no se le olvide poner. Actuar como puntos extra. Le doy guardar cambios. Miren que ya tengo. Dos puntos extra. Dos. Puntos extra. Uno que vale cinco. Y otro cinco. Y pero siguen sumando menos cuarenta. En total. Ahora. Esta de tareas. Si yo le doy clic. Me abre la tarea. Y voy a revisar las tareas. Pero. Miren que la que yo acabo de crear. Aunque le dé clic. No me lleva a nada. Entonces. Lo que voy a hacer es. Voy a. A irme. Al. A la clase. Estando en la clase. Me voy a calificaciones. Y aquí me va a aparecer el informe del calificador. Entonces me voy a ir al final. Donde tengo estos puntos extra. Y me voy a ir a lápiz. Y ahí en el lápiz. Entonces aquí puedo ponerle los cinco. A cada. A los que yo quiera. O a los que lo merezcan. Y aquí ponerle. Porque se los puse. Una retroalimentación. Vamos a poner aquí a todos. Y los voy a dar. Porque digamos que. Todos han sido muy participativos. En esta clase. Entonces. Le voy a dar. Guardar. Continuar. Y voy a regresar a calificaciones. A informe del calificador. Y ya. Tienen aquí. Los cinco. Entonces. Y ya están calificados. O sea. Así es como se califica. Cuando usted pone. Un ítem. De puntos extra. Bien. Entonces estábamos. Estábamos en calificaciones. Estábamos en configuración. Y aquí en configuración. Veíamos esto. Ok. En las subcategorías. Estábamos en configuración. En calificaciones. Ahora vamos a pasar. A ajustes de calificación. Del curso. Aquí me interesa. Solo. Para una cosa. Usted puede ajustarlo. Aquí le aparecen un montón de opciones. Si usted quiere mostrar un ranking. O sea. Que se mire. Que alumno ve en primer lugar. En segundo. En tercero. De acuerdo a sus calificaciones. Si usted quiere hacer eso. Lo hace. Ahí solo. Aquí se mostrará ranking. Usted puede cambiar. Lo que usted quiera. Solo lea. Y. Intuitivamente. Va a saber. Para qué significa. Para qué sirve cada opción. Pero a mí. Yo ocupo esto. Para cambiar los puntos decimales. Miren. Voy a regresar. Si usted se fija. Aquí en el informe del calificador. Miren la puntuación. Y me sale. Punto cero cero. Y en el total. También punto cero cero. Siete punto cincuenta y cinco. Entonces. A mí. Me gusta que se vea. Sin los decimales. Y automáticamente. Que me lo redondee. Por ejemplo. Este que tiene. Aquí abajo. Me sale. Siete punto cincuenta y cinco. Me tendría que salir. Redondeado. Ocho. Y sin puntos decimales. Entonces. Me voy. A configuración. A ajustes de calificación. Del curso. Y aquí. En puntos decimales globales. Yo le pongo cero. Eso hace que. No tenga puntos decimales. Pero también. Hace que. Menos redondee. Miren. Ahora ya no tengo puntos decimales. Pero si. Si aquí había. Veinticinco. Punto seis. Me saldría. Veintiséis. Ok. Entonces. Seguimos en. Configuración. Y aquí. En preferencia. Informe del calificador. Es lo que yo quiero que se vea. En el informe del calificador. En lo que vemos. En la. En la tabla de notas. Ahí ustedes pueden tocar. Lo que ustedes quieran. ¿Verdad? Y. Es para que lo exploren. No voy a tardar. No voy a. Perder ahí el tiempo. Porque. Ya cuestión de ustedes. Ahora. En escalas. Esto tampoco. Lo voy a explicar. Porque esto. Aquí entran. Lo que es competencias. Si usted quiere. Crear su contenido. Basado en competencias. Ya es otro mundo. En. En Moodle. Pero por ejemplo. En las letras. En. En la escuela bilingües. Y en las de Estados Unidos. Trabajan con letras. El A. A menos. B más. B. B. B menos. Etcétera. Entonces usted aquí puede. Asignarle el rango a cada letra. Y. Dependiendo de la calificación. Al alumno. En meter una nota. Le va a aparecer una letra. Si usted así lo quiere. Si quiere editar esto. Usted le va a editar. Letras de calificación. Y aquí usted pone. El rango. De la letra A. Por ejemplo. El rango de la letra A menos. ¿Verdad? Ok. Eso es para las letras. Ahora. En importar. Importar. Importar es traer algo. O sea. Es como. Importar es que usted traiga calificaciones. Y se las suba aquí a los alumnos. Pero. Esto no se usa porque. Usted va a calificar aquí mismo. Aquí mismo. En. 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 Moodle. Entonces. No hace falta que usted traiga calificaciones. Entonces. Esto. Es para enredar los magis. Esto no lo vamos a ver. Ahora. Exportar. Sí. Exportar es para que yo. Descargue. Mis cuadros de calificaciones. Entonces. Eh. En el submenú. Lo puede descargar como texto plano. Como hoja de cálculo de Open Office. Hoja de cálculo de Excel. Lo archivo de XML. Lógicamente. Lo vamos a descargar para Excel. Porque es el que todos usamos. Y aquí usted elige los íconos. O las tareas que usted quiere que aparezcan. Yo quiero que aparezcan todas. Y que me aparezca el total del curso. Y aquí. Eh. Los quito. Los pongo todos. Ahora. En opciones de formato. Usted puede poner que le. Que en vez de. Eh. La calificación le tire la letra. El A. El A menos. El B más. B. B menos. Etcétera. O si lo que quiere es el porcentaje. Bueno. Yo lo pongo en real. Que es la calificación real que se saca. Y. También aquí yo le quito los puntos decimales. Y los pongo en cero. Pero si usted los quiere dejar con puntos decimales. No hay problema. Entonces le voy a dar descargar. Se me va a descargar. Este archivo. Ciencias sociales. Calificaciones. Ciencias sociales. Ya se me descargó. Ahora lo voy a abrir en Excel. Y ya con los. Con los cuadros en Excel. Yo ya puedo. Hacer lo que yo desee. ¿Vale? Entonces aquí yo tengo las calificaciones de todos. Eh. Esta fue la última hora de. Ah. La carga del curso. Pues esto lo puedo eliminar. Aquí está el total. Eh. Cada tarea tiene su nombre. ¿Verdad? Así como. Como yo la. Le puse el nombre allá. Y yo puedo borrar por ejemplo esto. Y me aparece el nombre del alumno. El apellido. El correo. Y aquí están las tareas. Las calificaciones. Y el total. Y ahí ya lo tiene. Usted. Lo modifica como usted quiera. Ya tiene el cuadro en Excel. Ok. Ok. Ahí estamos. No sé si quedó claro lo de las calificaciones. De ahí para allá. Pues eso es lo único que. Que puedo destacar. ¿Verdad? En cuanto a las calificaciones. Ahora rápido. Vamos a ver si me queda tiempo. Si me queda. Creo que en media hora puedo enseñar lo que hace falta. Pero vamos a ver rapidísimo. Lo de las. Eh. Trabajos en grupo. O crear grupos. Miren. Voy a crear. Eh. Primero voy a crear los grupos. ¿Cómo hago? Estoy dentro del curso. Los grupos se crean en el curso. Pero aquí dentro del curso. Me voy. Aquí a la. Al. Al engranaje. O a la tuerca. O a la rosca. Como le llaman. Este. Este icono significa. Configuración. O ajustes. Etcétera. Estando ahí adentro. En el curso. Me voy a donde dice más. Aquí en más. Yo me voy a usuarios. Y aquí yo puedo ver. Primero. Los usuarios que están matriculados. El tiempo en que han entrado. Hace cuánto no entraron. O hace cuánto entraron. Pero también me aparecen usuarios. Grupos. Y esto es lo que nos interesa. Los grupos. ¿Qué va a pasar con los grupos? Ok. Primero quiero ver. Cuántos. Eh. Cuántos participantes hay. Voy a ver cuántos hay. Hay doce incluido a mí. Entonces serían once alumnos. Ok. Vamos. Voy a regresar a donde estaba. Que es aquí en los grupos. Hay once. Voy a crear grupos. De. De tres. Ok. Grupos de tres. Entonces. Usted aquí tiene que pensar. Usted va a crear grupos. En base a qué. Al número de integrantes de grupo. O al número de grupos. Porque usted puede decir. Bueno. Voy a crear grupos. Yo quiero. Exactamente. Tres grupos. Y. No importa cómo se distribuyan los alumnos. En los tres grupos. Pero yo quiero tres grupos. O puede decir. No. Yo solo quiero tres alumnos por grupo. No importa cuántos grupos queden. Yo lo que quiero son. Eh. Los grupos por alumno de tres. Esas son las dos maneras de crear un grupo. Por alumnos. Y por número de grupo. O sea. Por número de alumnos. Y por número de grupos. Muy bien. Entonces aquí. Voy a crear grupo. Ok. Me abre esto y me dice. El nombre del grupo. Antes de esto. Perdón. No. No lo voy a hacer así. Lo voy a hacer automático. Para que ustedes lo vean. Crear grupo. Yo lo hago manual. Pero les voy a enseñar automático. Porque a veces. Para que no nos quebremos tanto la cabeza. Le vamos a dar. Crear grupos. Ok. Me dice. Esquema de denominación. Si usted quiere que los grupos sean. Grupo A, B, C. Va a tener la arroba. Si usted quiere que sea en grupo. Uno, dos, tres, cuatro. Va a tener el asterisco. Perdón. El numeral. ¿Entiende? Aquí donde dice. Esquema de denominación. Si usted le da clic aquí en el signo. Le dice. Que el numeral puede usarse para crear grupos. Que tengan letras. Y la almohadilla. O el numeral. Perdón. La arroba es para las letras. La almohadilla es para los números. Entonces yo lo voy a poner con el numeral para números. Ahora. Aquí le pregunta. Creación automática basada en qué. En número de grupos o en número de miembros. En este caso yo lo voy a hacer por número de miembros. Ahora le pregunta. Número de grupos o miembros por grupo. Entonces yo quiero tres. Como es número de miembros. Quiero tres miembros por grupo. Ok. Mensajes de grupo. Que si los grupos se pueden mandar mensajes entre ellos mismos. O con el docente. Entonces le voy a dar que sí. Ahora. Miembros del grupo. Esto se deja así. Ahora. ¿Cómo va a asignar los miembros? Yo lo dejo al azar. Pero lo puede asignar alfabéticamente. Por nombre. Alfabéticamente. Por apellido. O por el número de identidad. Pero yo lo voy a hacer al azar. Porque si no. No lo haría automático. ¿Verdad? Si usted lo quiere hacer manual. Tiene que crear grupo por grupo. Y decirle a los alumnos. Bueno. Ustedes. Agrúpense por afinidad. Después me dan el listado. Y usted lo va agregando. Grupo. Uno por uno. Cada grupo. En este caso. Yo voy a hacer que se me generen. Los grupos. Automáticamente. Entonces. Primero. Que se me generen al azar. Y es otra cosa. Evitar el último grupo pequeño. Por ejemplo. Pongámonos a pensar que tengo 11 alumnos. Acabo de decirle que cada grupo. Tiene 3 alumnos. ¿Cuántos grupos me van a salir por todos? Si yo le digo que me dé 3 alumnos por grupo. ¿Cuántos grupos me saldrían? Teniendo 11 alumnos. No les saldrían. Si sobran 2. 3. Si le quedan 2. Tres y quedan 2. O sea. Quedarían 4 grupos. 3 grupos de 3. y uno de dos, pero si usted viene y usted dice, no, yo quiero evitar ese último grupo pequeño entonces yo prefiero que uno que si quede un grupo pequeño que los miembros de ese grupo se distribuyan en los demás grupos ¿me entiende? pero también si usted quiere dejarlos, solo ellos dos, está bien entonces eso se evita aquí, mire evitar el último grupo pequeño, entonces si usted elige esto automáticamente se le van a crear tres grupos pero en uno va a haber, en dos van a haber cuatro integrantes uno de tres, si uno de tres ahora si yo le quito eso, se me van a crear tres grupos de tres y el último de dos aunque sea pequeño entonces vean bueno aquí en el grupo bien, todo eso lo vamos a dejar así le vamos a dar enviar ahora fíjense que aquí están los grupos ya están creados, mire este es el grupo uno, si ustedes se fijan el uno tiene tres, el dos tres, el tres tres y el cuatro tiene dos aquí está el número de integrantes por el grupo, entonces le doy un clic y aquí me aparecen los integrantes en el grupo uno quedó Edwin, Katie y Scarlett en el grupo dos quedó Cristel, Floridalma y David en el grupo tres quedó Nesty, Lady y Gabriel y en el cuatro quedaron Lucía y Christian entonces esto me lo hizo automáticamente mire, yo no me complique la vida ahora si usted lo quiere crear manual yo esto lo puedo borrar, lo puedo eliminar le doy eliminar el grupo seleccionado le doy que hacer una pregunta, en la opción anterior había una había una opción ahí de ignorar usuarios de grupo ignorar usuarios de grupo ya vamos a, ya le voy a explicar ok miren, ahorita lo borré porque lo hice automático ahora lo voy a hacer manual crear grupos entonces aquí yo le voy a poner grupo grupo uno aquí si yo ya le pongo el nombre que yo quiero o grupo tal o un nombre de grupo aquí yo le habilito el mensaje de grupo y le doy guardar entonces ahí creo el grupo grupo uno pero tiene cero integrantes ¿cómo le agrego integrantes? le doy aquí donde dice agregar o quitar usuarios y me van a aparecer la lista de todos los estudiantes me van a aparecer la lista de todos los estudiantes entonces los que tengo matriculados en ese curso supongamos que yo quiero a a a estos tres primeros en el grupo le doy agregar lo seleccioné los agregué o lo podéis seleccionar uno por uno y le voy dando agregar y le doy regresar a los cursos y mire ya tengo el grupo uno ahí entonces esto es cuando usted le pide al alumno cuando usted le cuando usted le pide al alumno que se que se que se agrupen por afinidad entonces ellos le van a dar el listado a usted y usted va a tener que crearlos manualmente y va a tener que irles buscando uno por uno me entiende es más tedioso por eso yo prefiero decirle a los alumnos yo lo voy a yo voy a crear los grupos pero ya depende también de cómo trabaje cada quien ok entonces vamos a bueno eso eso era disculpe que estamos aquí me decía me preguntaba de esta opción Scarlett creo que era verdad yo sí ok esta opción sirve Scarlett por ejemplo si usted ya es parte de un grupo si yo ya ya creé un grupo anteriormente y vengo y creo automáticamente otros grupos entonces si yo le doy ignorar usuarios en grupo me lo va a tomar en cuenta si yo lo tengo así que no me los ignore o sea que me que detecte que ese usuario ya está en otro grupo me entiende o sea si lo dejo así no lo tome en cuenta pero si lo dejo ignorar entonces va a ignorar que está en otro grupo y lo va a meter al grupo en donde yo al grupo que yo creo que se creen automáticamente recuerde que esta es una forma de crearlo automático por ejemplo yo tengo un grupo aquí ya están estos tres alumnos ahora vengo yo y creo grupos automáticos y le doy que no le doy a la casilla ignorar entonces estos tres alumnos no me los va a tomar en cuenta en esa creación de grupo para eso sirve esa opción y aquí donde dice incluir únicamente matrículas activas recuerde que usted puede suspender al alumno que esto se me había olvidado creo que se lo dije esto se lo voy a explicar antes de que se me olvide cualquier cosa usted como administradora usted puede irse por ejemplo aquí en administración del sitio los docentes no pueden ver esa administración del sitio solo usted como administradora usted se va a usuarios y voy a examinar la lista de usuarios recuerde que aquí están todos los usuarios tanto docentes como alumnos porque es la general y aquí si usted quiere suspender un alumno porque no pagó o por porque o por por un castigo para suspender un alumno general de toda la plataforma solo le dan este ojo bueno voy a suspender a Christian si yo le doy en el ojito mire el ojito ya sale con una línea eso quiere decir que él ya no tiene acceso no puede entrar ahora si lo quiero habilitar solo le doy un clic así usted lo habilita y lo deshabilita eso es usted como administradora pero también cada docente yo por ejemplo voy a entrar a mi a mi a mi clase que es ciencias sociales me voy a ir aquí arriba a la configuración me voy a ir a más aquí veo los usuarios usuarios matriculados y aquí también yo puedo darle por ejemplo a Edwin a Edwin le doy un clic aquí en la configuración y aquí dice estatus y lo pongo suspendido entonces lo suspendo solo de mi clase él queda en las demás clases la primera forma que le enseñé es para suspenderlo de todas las clases de todo pero esta forma es para suspenderlo de la clase donde yo estoy entonces cuando los usuarios están suspendidos entonces en la creación de grupos no me los tome en cuenta porque están suspendidos eso era lo que quería decir la opción anterior ya se la voy a se la voy a mostrar era lo que quería decir esta opción de incluir únicamente matrículas activas ok entonces aquí voy a voy a eliminar esto para volver a crear los grupos así rapidito automático para que vean cómo se recibe y revise una tarea en grupo crear grupos automáticos lo voy a poner a mí me gusta con números número de miembros tres al azar y aquí está ok ahí están los grupos ya ya hice lo que tenía que hacer ahí están los grupos ahora cómo funcionan los grupos cómo los va a hacer funcionar supongamos que usted va a dejar una tarea ok esta tarea va a ser grupal pero usted tiene que indicarle a público grupal esta sería tarea creo que es la número cuatro ok van a hacer una realizar un informe en grupo esto es por escribir cualquier cosa y voy a deshabilitar esto que sea en pdf y aquí es importante miren cuando dice configuración de entrega por grupo aquí sí usted le va a configurar que sí que me lo entreguen por grupo ya van a ver lo que va a pasar se le quiere formar parte de un grupo para realizar la entrega entonces usted aquí elige en este caso yo los creé automáticos quiere decir que todos los alumnos están en un grupo entonces yo le voy a decir que sí que necesita ser parte de un grupo para entregar la tarea o sea que yo no voy a aceptar tareas individuales me explico ahora si usted hizo grupos y algunos los dejo por fuera usted puede seleccionar que el alumno ese se le entregue individual la tarea pero en este caso yo le digo que sí que requiere ser que formar parte de un grupo para que me la pueda enviar si yo le dije sé que no entonces el alumno la puede enviar sin pertenecer a ningún grupo ahora agrupamiento para los grupos pues ahí viene por defecto ninguno ahí no puede tocar nada vamos a ponerle una calificación digamos que esto vale 30 puntos esta tarea también usted la puede hacer con rúbrica si quiero sin rúbrica y aquí lo demás lo dejamos así con solo decirle que la queremos grupal van a ver cómo funciona ahora me voy a ir a la tarea como que la voy a revisar y fíjense que ahora me dice grupo ya no me dice estudiantes fíjense que me voy a ir a las tareas anteriores voy a irme a la tarea número 2 aquí me dice participantes hay 11 enviados hay 2 que me han enviado pero si yo me voy a la tarea por grupo que fue esta me dice ya no me dice participantes me dice grupos hay 4 entonces que pasa voy a verlas todas lógicamente nadie me ha enviado nada pero fíjense que aparece el grupo a quien pertenece el alumno o sea Lady está en el 4 Christian está en el 1 Floridalma en el 2 ahora le voy a pedir a Floridalma si por favor me puede subir un archivo en pdf cualquiera en esa tarea número 4 o alguien o ella o de otros grupos también no sé Scarlett si tiene a la mano ahí para subirme un trabajo permítame a la mano no tendría que descargarlo y Floridalma está por ahí con uno que me envíe algo está Floridalma estoy no me puedes subir un archivo Floridalma permítame que estoy estoy en eso quiero entrar a la de ciencias sociales verdad sí ciencias sociales la tarea número 4 sí deme chancecito porque quiero que vean ustedes que cuando un alumno sube una tarea automáticamente les aparece a todos los alumnos la tarea subida así es como trabajan los grupos y cuando yo le reviso a un alumno automáticamente le aparecen a todos los alumnos pero también hay una opción digamos que los alumnos dicen profe fíjense que nosotros trabajamos pero tal compañero no hizo nada pero ya forma parte del grupo entonces si usted le pone la calificación a uno también le va a aparecer a él pero existe una opción que usted puede calificarlo a él individual usted le pone un puntaje a él y eso es lo que quiero mostrarles ok ya me subieron ahí vamos a ver vamos a ver quién fue Lady bueno no sé si fue Lady pero está en el grupo 4 piense que los otros del grupo 4 Nesty creo que ya dos quedaron en el grupo 4 o fue Nesty o fue Lady pero solo una la subió pero automáticamente aparecen le aparecen a las dos entonces fíjense también que si yo las califico yo voy a calificar ahorita a Lady le voy a poner los 30 puntos verdad está excelente el trabajo entonces le voy a dar guardar cambios o guardar cambios y continuar pero como solo ya me lo han enviado ahora voy a regresar actualizo aquí para que aparezca mire Lady tiene 30 de 30 y también lo tiene Nesty mire con una vez que yo califique a uno del grupo la nota se le califica a todos por igual ya está enviado ok aquí está mire grupo 2 está Florida Alma Gabriel y David entonces vengo yo y me dice Florida Alma profe fíjense que solo yo trabajé los otros dos no trabajaron entonces yo puedo hacer esto digamos que Florida Alma sacó 20 puntos pero aquí abajo hay una opción que dice aplicar las mismas calificaciones y comentarios al grupo completo entonces yo le doy que no y solo me va a calificar a ellas a ellas entonces le doy guardar y voy a regresar y voy a actualizar para ver las notas aquí fíjense que Florida Alma tiene 20 pero David no tiene nada porque yo seleccioné esa opción entonces igual aquí a David le vamos a poner solo un puntito porque no trabajó igual aquí le doy que no y así yo califico de manera individual y el otro sería ¿quién era el otro? ah Gabriel Gabriel me dice Florida Alma que sí trabajo un poco más entonces le vamos a dar 10 puntos entonces le doy que no y le doy guardar de esa manera yo aunque aunque se puede calificar a todos también puede hacer excepciones por si alguien no trabajó entonces por eso Moodle aguanta con todo es flexible en cuanto a esas cosas mire entonces Florida Alma es del mismo grupo 2 pero ella tiene 20 Gabriel tiene 10 y David tiene un punto mientras que Katie trabaja perdón Nesty y Lady tienen 30 de 30 porque todas trabajan entonces de esa manera sirven los grupos alguna pregunta con los grupos recuerde que los grupos se van a usar usted tiene que indicarle a la tarea que usted quiere que se entregue por grupo lo demás va a seguir si usted crea una tarea se va a crear normal para que la entregue un alumno normal pero si la quiere en grupo tiene que decirle a Moodle esta tarea es en grupo ¿está comprendido? ¿está ahí? sí solo le entrega uno si digamos otro 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 compañero del mismo grupo la envía ¿no se la acepta? porque ya fue enviada si se la acepta solo que se la cambia ya o sea que se la actualiza pues si usted vaya digamos que usted envió una tarea la tarea pero pero dice Christian usted está en el mismo grupo Florida Alma faltó esto entonces la voy a subir yo entonces se reemplaza la que usted subió por la que él la que él sube es que ahí cualquier acción que se haga se le va a hacer a todo el grupo ¿me entiende? entonces eso es lo que pasaría pero le baja pero le puede bajar punto a ese grupo por no haberse puesto de acuerdo exacto ahí queda el criterio del docente ¿verdad? si usted mira desorden en el grupo usted le baja punto me estaba acordando de cuando estábamos estudiando la maestría ¿verdad? que de repente se nos pasó así pasaba solo que se acuerda en la maestría no estaba configurado por grupos y se acuerda que individualmente teníamos que subirlo nosotros así entonces ahí no los configuraron en grupo me imagino que por eso mismo porque algunos no trabajan porque en ciertos grupos hubo hubo compañeros que no trabajaron y yo yo tuve que decir no trabajaron y entonces tuvieron que repetir esa tarea ellas entonces así pasa pero hay flexibilidad para todo ustedes ven que en Moodle se puede flexibilizar en todo miren aquí se puede hacer maravillas de cosas yo solo les he enseñado yo creo que ni el 5% de todo lo que se puede hacer pero tal vez después haya una necesidad y podemos volver a o haya otra capacitación no sea verdad si se pudiera a retomarlo pero si hay otras cosas muy importantes miren ahorita son las 7 y 47 yo necesito falta el último tema yo necesito esto darlo completo pero es posible que yo me pase hasta las 8 y 15 por lo menos entonces no sé si ese tema tengo que darlo completo porque es el de evaluación es el último que falta entonces no sé ustedes qué piensan está bien terminemos ah bueno terminemos empezamos sí voy a tratar de hacerlo lo más rápido y entendible posible entonces ok la actividad que nos hace falta para cerrar con lo más básico serían los exámenes muchas veces evalúan con Google u otras herramientas externas y yo no las recomiendo porque Google es lo más fácil para chepear o sea eso no es creíble hacer un examen por Google Form no es creíble pero aquí van a ver la forma de realizar un examen entonces vamos a irnos a las actividades y aquí el examen es el cuestionario así se llama cuestionario entonces vamos a abrir el cuestionario y qué es lo primero que vamos a hacer es igual que las lecciones primero vamos a crear el caparazón las preguntas las vamos a elaborar después primero el caparazón entonces cómo se va a llamar esto bueno evaluación final muy bien y aquí contestar todas las preguntas por poner cualquier cosa ahora viene la temporalización y aquí es muy importante que sepan eso yo puedo habilitar el examen y decirle bueno mañana el examen va a estar habilitado de 10 de la mañana a 12 del mediodía entonces el alumno tiene que estar a las 10 pero usted le da dos horas o puede decir bueno yo voy a habilitar el examen de 8 de la mañana a 5 de la tarde o a 4 de la tarde son 8 horas a 4 de la tarde bueno en ese lapso de tiempo usted puede entrar a cualquier hora y realizar el examen entonces para digamos que mañana mañana es 17 ok habilito o sea el examen no se va a habilitar desde ya yo lo puedo hacer ya pero yo lo puedo hacer que no esté habilitado sino que se habilite hasta mañana el 17 de febrero desde mañana a las 8 y que se cierre mañana a las 5 a las 4 de la tarde ok cuando pongo 12 de la noche es hora cero cuando pongo 12 de la noche es hora cero si yo por eso mira ahí a veces cuando pongo 12 lo que yo hago es mira a mí me gusta de la noche poner 23 y 59 yo hago esto mejor así es más más así porque si usted pone 12 es confuso sí y aquí como el reloj es de 24 horas entonces las 12 va a ser del del mediodía entonces yo suelo poner mejor las 23 y 59 para poner a esa hora pero en este caso tendríamos la 16 con cero bien ahí hay 8 horas en las que el alumno puede hacer puede hacer la tarea pero ahora viene lo otro el límite de tiempo que es diferente el límite de tiempo es el tiempo que le va a dar usted al alumno para que conteste un examen en línea que no es lo mismo que contestarlo presencial yo le puedo decir lo habilito y le digo bueno usted solo tiene aquí también esto va a criterio de ustedes yo como docente y que he dado muchas clases en línea y que tengo mucha experiencia yo suelo dar dos minutos por pregunta siempre y cuando las preguntas sean preguntas de selección de respuesta breve de emparejamiento de completación de verdadero y falso yo le doy dos dos calculo así dos minutos por pregunta entonces si este examen va a tener diez preguntas le doy veinte minutos si el examen tiene treinta preguntas le doy sesenta minutos supongamos que este tiene diez diez preguntas le voy a dar veinte minutos miren aunque haya una una hora de cierre de apertura y de cierre esto lo que le dice es que de tal hora a tal hora el examen va a estar habilitado para que usted entre a contestar pero desde el momento que usted lo presiona para entrar le van a empezar a contar estos veinte minutos solo tiene veinte minutos entiende entonces ese es el límite de tiempo del examen pero usted puede habilitar el examen para que lo contesten en cualquier hora pero al abrirlo solo va a tener ese tiempo yo lo voy a dejar aquí por cuestiones de que lo estoy haciendo deshabilitado pero voy a dejar una pregunta por ejemplo en ese caso bueno estamos dando tiempo ¿qué posibilidad no sería mejor dejarlo como con una hora estipulada por la cuestión de que si se pueden chepear de tomar captura y chepear claro claro mira si usted lo quiere hacer así si quiere ser de esa manera ok usted fácil ok muy bien mañana a las ocho de la mañana y va a estar habilitado como solo son veinte minutos mañana mismo nada más que mañana a las ocho ok a las ocho y veinte ocho y veinte y veinte aunque también mire digamos que hasta usted puede poner a las ocho y no y veinte pongámoslo y treinta y ¿por qué? porque puede ser que hay un alumno que llegue tarde entonces le va a quedar diez minutos de chance para poder hacerlo no sé si me entiende digamos porque si usted lo si usted lo pone a las meras ocho y veinte y el alumno llega este diez minutos tarde ya solo le quedarían diez minutos para hacer el examen para terminar pero verdad así uno lo puede así uno lo puede restringir si usted lo hace de esta manera tiene que poner aquí esa cantidad de minutos ¿por qué? ¿qué va a pasar cuando haga eso? bueno aquí dice cuando el tiempo ha terminado ¿qué va a pasar cuando el tiempo termine? le dan tres opciones número uno el envío se realiza automáticamente o sea si el alumno de diez preguntas llevaba contestadas ocho se le va a cerrar el examen y solo le va a tomar esas ocho que contestó perdón número dos hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario pero no para responder a más preguntas ¿qué quiere decir esto? si el alumno llega hasta la pregunta ocho ese periodo de gracia si usted le da tres minutos de periodo de gracia el examen se cierra ya usted ya no puede contestar más preguntas pero le da tres minutos para que el alumno revise las preguntas anteriores a ver si las tiene buenas pero no puede contestar una nueva pregunta si se quedó en las ocho pero si cambia la respuesta si puede cambiar las otras respuestas que hizo correcto correcto pero solo tiene ese tiempo que usted le da de gracia que puede ser tres minutos dos minutos un minuto y está la otra opción que esta es la que yo nunca he usado que sería el envío debe hacerse antes de que el tiempo termine de lo contrario no se contabilizará o sea que aunque el alumno lleve nueve preguntas contestadas y se cierra el examen le va a tomar como cero como que no hizo nada en el examen esa forma sería más cruel no creo que alguien la utilice a menos que sea un maestro cruel cruel o muy estricto pero pero yo no la uso yo la que más utilizo es que el envío se realice automáticamente hasta donde quedó he utilizado este de darles un pedido de gracia pero también se hace decir el envío se realiza automáticamente ahorita lo voy a dejar así ya ustedes ven como más les convenga ahora importante aquí no va a poner usted la calificación del examen no la calificación se va a poner en otro lado esto me sirve solo para poner una calificación para aprobar el examen vale 20 usted quiere que el examen si no saca 15 no aprueba esto ya lo había explicado entonces ahí puede poner ahora intentos permitidos ojo aquí tiene que tener ojo porque aquí dice sin límite si usted no toca esto el alumno puede hacer el examen mil veces si quiere mil veces fíjense que a mí una vez me pasó así miren se me olvidó no sé por qué razón quizás por rapidez de estar haciendo el examen se me olvidó quitarle esto de sin límite porque a usted solo le va a poner un intento o dos por mucho y yo lo dejé así se me olvidó después al día siguiente veo el examen y miro que todos tienen 100 no no costaba 100 pero tenían toda la nota que extraño está esto y después me voy a ver no me voy a ver a cada uno y decía tal persona hizo 10 intentos tal persona hizo 5 tal persona hizo 3 intentos digo yo esto fue error mío porque no controlé los intentos de hacer el examen entonces yo simplemente le doy uno ahora lo que se hace que a los usted puede ponerle dos o tres intentos más ¿qué pasa? con los dos intentos esto nos Floridal lo recuerda que en la maestría nos ponían dos intentos creo que era nos podían nos podían así entonces ¿qué significa? usted le da una segunda oportunidad al alumno por si esto era por si no llegábamos a la calificación para aprobar nos daban otro intento o si usted sacaba una nota que a usted no le gustaba podía hacer otro intento ¿qué pasa? usted elige qué va a pasar con esos dos intentos en el método de calificación entonces por lo general dejamos la calificación más alta para no afectar al alumno porque el alumno en el segundo intento puede que se saque menos que el primero entonces dejamos la calificación más alta ¿verdad? o lo más justo sería un promedio de calificación ¿verdad? que las dos calificaciones le saca el promedio para mí es lo más justo ¿Bayron? igual siempre la segunda más baja creo que le afectaría bastante no, no le afecta porque digamos más bien si hay un segundo y hace un promedio no puede no puede bajarle o sea si si le puede bajar si le afecta le afecta bastante si se saca muy bajo en el segundo si se saca muy bajo en el segundo tiene razón entonces bueno dígame Floriano pero en ese caso que se puso bueno se agregó ahí de ocho a ocho y media igual no tiene mucho chance para repetir la prueba sí en ese caso sí ahí tendría que extenderlo o dejarlo habilitarlo o deshabilitarle o darle más chance o quitarle esto exacto es que ahí a cada uno juega con con esas realidades que tiene cada maestro si usted quiere hacerlo de esa manera imposible que lo haga en veinte minutos los dos exámenes o le amplía aquí o aquí le amplía al tiempo en vez de ocho y veinte dejarlo hasta las ocho hasta las que hasta las nueve por ejemplo puede ser ¿verdad? pero si solo va a ser de un intento entonces ahí sí ahí sí se deja solo veinte minutos y lo deja con un intento pero fíjense que también están las otras opciones que le tome solo el primer intento o que le tome solo el último intento pero estas dos no me parecen justas me parece más justa el promedio y la calificación más alta pero para para ayuda del alumno lo que más conviene es la calificación más alta ¿verdad? pero si usted le pone uno eso no importa porque lo que se saca se saca bien rapidito en esquema esquema usted aquí es cómo van a aparecer las preguntas en las páginas entonces yo aquí yo siempre lo pongo así cada pregunta por página o sea una pregunta por página en cada página solo le va a aparecer una pregunta para ir a la otra te hay que darle siguiente o puede poner cinco preguntas por página o dos o tres preguntas por página ¿cuál es la ventaja de poner digamos cinco preguntas por página? que el alumno si no se sabe la primera ahí rápidamente está viendo las demás y las puede contestar ¿verdad? pero cuando usted pone una por página por lo general el alumno se estanca hasta que la contesta entonces sigue a la siguiente entonces eso también tiene que ver con lo que ustedes necesiten ahora comportamiento de las preguntas muy importante que se ordenen al azar las respuestas ¿por qué? porque lo que por ejemplo esto evita que el alumno chepee de manera sistemática recuerden que los alumnos chepean de la siguiente manera la uno es la A la dos es la C la tres es la D pero si usted le pone que se ordenen al azar para un alumno cuando abre el examen la A no va a ser la misma que para el otro que abre el examen ¿entienden? sí entonces ahí ellos no van a poder chepear ellos sí van a decir pueden decir la respuesta número uno tiene que ser corteza pero a veces por el tiempo ellos no hacen eso sino que solo copian la letra ¿me entienden? entonces eso va restringiéndolos a chepear también es el tiempo darles este tiempo permite que el alumno se estrese y que permite que en vez de ir a perder tiempo en chepear mejor que se dediquen ese tiempo a analizar cada pregunta y a responderla porque a mí ya me ha pasado no crean se los digo por experiencia hacer un examen y querer chepear con un tiempo límite me pongo a reflexionar no yo en vez de chepear mejor la respondo por por lógica o por o le doy pensamiento a la pregunta entonces el tiempo ya es un limitante para que hagan chepear y lo otro es esto que se ordena la respuesta de la sala entonces la vamos a dejar así lo demás lo vamos a dejar como está observaciones de revisión la vamos a dejar así como está aunque aquí ustedes pueden ver inmediatamente después de cada intento o sea cuando el alumno hace el examen entonces dice aquí que el alumno va a ver el intento va a ver cuál fue si fue correcta la pregunta que eligió o incorrecta va a ver los puntos cuántos sacó si usted le pone una retroalimentación va a ver la respuesta correcta y una retroalimentación global fíjense que a mí no me gusta dejar por ejemplo correcta porque un alumno puede vaya pónganle ustedes que también depende del tipo de pregunta digamos que van a poner una pregunta de 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 selección pero solo tiene tres opciones de respuesta se unen tres alumnos y entonces dice un alumno yo la voy a contestar primero entonces la otra le salió mala bueno esta no es yo voy a contestar la segunda le salió mala entonces el último antes ya se sabe que que la otra que la que queda es la buena entonces el último la hace y ahí se abrió el problema y como tienen dos intentos entre los otros dos ya saben cuál es la respuesta correcta esa es una manera de chepear entonces si usted le quita la opción de que vea cuál fue la correcta si usted le quita eso entonces el alumno no va a poder ver en que puede verlo después más tarde pero no en el momento en que se está haciendo el examen por eso aquí dice más tarde mientras el cuestionario aún está abierto o sea puede verlo más tarde pero ahí no lo puede ver de esa manera se evitan que chepe incluso usted le puede quitar todas estas opciones a esto pero aquí donde dice después de cerrar el cuestionario si usted le da un tiempo límite después de los 20 minutos ya nadie va a chepear entonces ahí usted ya le indica cuál fue la correcta cuántos puntos etcétera ¿me entiende? entonces ahí ya queda la cuestión de cada uno ahora en cuanto a la apariencia aquí le dice mostrar imagen del usuario yo le pongo que sí imagen grande lo que me va a poner es la imagen de cada alumno con el examen decimales en la calificación pues yo ahí sí lo pongo en dos por cuestión de cuántos se sacan aquí es lo mismo también lo demás no lo tocamos restricciones sobre intentos esto es si usted quiere ponerle un intento más entonces y usted quiere solo hacerlo para ciertos alumnos usted puede generar una contraseña y dársela al alumno que solo ese alumno con esa contraseña pueda hacer el intento es una restricción extra sobre los intentos ok ahora retroalimentación global esto si usted quiere darle una retroalimentación de todo el examen y decirle esto era este tenía el objetivo de esto entonces pero esto yo no lo hago ahí ajustes del módulo no los toco restricción de acceso es lo mismo finalización ya lo vimos estas últimas dos opciones no las toco entonces aquí acabo de crear el caparazón ok y voy a irme a guardar cambios y regresar al curso si ustedes se fijan aquí ya tengo la evaluación final no le he dado todavía una calificación cuánto valen los exámenes por defecto bueno cuánto valían las tareas se acuerdan que les dije que cada tarea si usted no le pone calificación a cuánto se la va a valer mudo cada tarea a 100 a 100 entonces las evaluaciones si usted no le pone puntaje les va a valer 10 por defecto y cómo lo vamos a ver váyanse a calificaciones váyanse a configuración y podemos ver aquí que ahora en examen evaluación final dice 10 puntos miren me aparecen 10 puntos entonces porque automáticamente el módulo le da 10 puntos al examen pero vamos a irnos nosotros al cuestionario y vamos a abrirlo y fíjense que aquí dice aún no se han agregado preguntas editar cuestionario y volver al curso entonces le vamos a dar editar cuestionario aún si tenemos preguntas y queremos agregar más ya no me va a aparecer editar cuestionario pero aquí arriba si me va a aparecer editar cuestionario entonces podemos entrar por aquí arriba editar cuestionario o aquí abajo y aquí es donde empezamos a agregar las preguntas y aquí es donde ponemos la calificación miren calificación máxima viene 10 yo le voy a poner 20 y le voy a dar guardar ahora mi examen si yo me voy a calificaciones a configuración miren ahora el examen me vale 20 porque ya le di ya lo configuré de donde tenía que configurar vuelvo al examen vuelvo a la evaluación ahora si voy a editar cuestionario ya me vale 20 ahora voy a empezar a agregar preguntas vamos a ver 7 preguntas que son las más usadas en Moodle las otras las pueden investigar ustedes que hay unas que son para matemáticas miren esas de matemáticas son súper excelentes pero por el tiempo no las voy a poder enseñar voy a enseñar las más comunes para una evaluación que le tire al alumno automáticamente la calificación dejo por fuera los ensayos porque los ensayos tiene que usted revisarle y el alumno tiene que hasta que usted le revise le aparece la calificación voy a tratar de hacer las rápido estas preguntas ¿cómo las agrego? le doy en agregar y me aparecen tres opciones pregunta nueva del banco de preguntas o una pregunta aleatoria del banco de preguntas es una vez que usted va creando exámenes va generando un banco de preguntas esas preguntas que usted va haciendo de varios exámenes quedan en un banco y usted las puede reutilizar en otra clase en otro curso en otra sección etcétera cada vez que usted genera un un documento de pregunta perdón un examen las preguntas van a quedar en un banco de preguntas y las puede reutilizar eso es lo bueno también de Moodle y una pregunta aleatoria es que Moodle le agarre aleatoriamente una pregunta y la ponga entonces nosotros vamos a controlar eso y no queremos entonces aleatoria entonces vamos a irnos a donde dice una nueva pregunta y aquí me tira todas las preguntas que Moodle tiene ustedes vean hay un montón si quiere saber para qué sirve cada pregunta solo denle un clic vaya por ejemplo vamos a esta que dice calculada la pregunta calculada son similares a preguntas numéricas pero con números seleccionados aleatoriamente de un conjunto cuando se intenta resolver el cuestionario hay calculada simple calculada múltiple está esta de numérica permite una respuesta numérica con posibilidad de especificar las unidades que es calificada comparándola con distintas respuestas modelo entonces aquí ya son respuestas de matemáticas usted puede hacer fórmulas y todas las cuestiones pero vamos a ver las que más se utilizan rápido son siete primero vamos a la opción múltiple que ya la habíamos visto en la lección pero miren aquí cómo se comporta pongan mucho ojo opción múltiple se puede hacer opción múltiple y opción única es igual le ponemos el nombre de la pregunta esta va a ser P1 y vamos a hacer una primera pregunta vamos a decir ok así rapidito es una capa de la tierra muy bien fíjense que aquí y cuántos puntos va a valer me dice cuántos puntos va a valer dos puntos yo la voy a poner así aquí puede poner una retroalimentación si usted quiere y si no ahora atención aquí una o varias respuestas en este caso solo quiero una sola respuesta es opción única entonces cuando quiero opción múltiple le pongo se permiten varias respuestas te la vamos a dejar así vamos a dejar que me baraje la respuesta porque es lo que le explicaba ahora para que el alumno no haga chepia y aquí usted pone el número de las opciones si los quiere en letras en números en números romanos yo lo voy a dejar así como viene pero le voy a habilitar las instrucciones para que el alumno las lea y aquí es donde voy a empezar a poner las respuestas entonces es una capa de la tierra miramos que la capa es litósfera ok voy a elegir esta como primera porque recuerden que las preguntas me las va a barajar las respuestas me las va a barajar entonces no importa donde ponga la respuesta correcta a los alumnos les va a aparecer en diferentes lugares pero voy a poner esta que es la 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 respuesta correcta ok voy a poner varias incorrectas mira la voy poniendo aquí donde dice elección entonces ¿cuántas acabo de poner? puse tres correctas tres preguntas más voy a poner cinco para hacerse las más difíciles ok ahora ¿cómo le indico yo a Moodle cuál de esas es la respuesta correcta? ok todas están hasta ahorita están iguales entonces para decirle a Moodle cuál es la correcta yo me voy a donde dice calificación y aquí donde dice ninguno le voy a poner el cien por ciento ¿qué significa eso? que esta respuesta es el cien por ciento del valor de la pregunta ¿cuánto vale la pregunta? dos puntos entonces cuando yo elija vitósfera me va a dar el cien por ciento de los dos puntos que es dos puntos y las otras las demás dicen ninguno o sea si yo elijo corteza no va a ser nada no me va a dar ni quitar puntos ninguno entonces le voy a dar guardar cambios y vamos a ver cómo se comporta esa pregunta aquí me aparece le voy a dar aquí en vista previa que es esta lupa y miren así me aparecen las respuestas ¿cuánto vale la pregunta? entonces la correcta sería esta la corteza así se comporta esa pregunta pero solo se puede escoger una respuesta bien ahora vamos a hacer opción múltiple entonces voy a hacerlo la misma pregunta pero sería P2 pero aquí ya no voy a poner es una capa de la tierra sino que son capas de la tierra perdón esto no va aquí esto va acá que valga dos puntos ahora voy a elegir se permiten varias respuestas entonces aquí las capas de la tierra creo que son litósfera es una voy a poner cuatro miren litósfera creo que la estas son partes de litósfera la otra es manto con estas dos estas dos son las correctas se me confundo ahí ok ok manto terrestre estas son las dos buenas ahora voy a poner dos más que sería corteza y la otra es manto superior ok ok bien ahí están las 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 cuatro las cuatro respuestas recuerden que es opción múltiple entonces aquí el alumno puede debe de escoger dos de ellas entonces si en la opción única tendríamos que qué tendríamos que hacer para elegir la correcta cómo le decimos a módulo cuáles son las correctas aquí qué tendría que hacer en calificación que tengo que poner tiene que ponerle el cien por ciento ok esta que dice litósfera y la otra que es manto terrestre que es buena también cien sí ahora usa la lógica si le dice a usted que el litósfera es el cien por ciento de las calificaciones de la calificación y manto terrestre también es el cien por ciento entonces serían dos cien por ciento entonces sería dos más dos serían cuatro entonces cuatro puntos tendría esa pregunta y vale dos entonces lo divide lo divide correcto entre lo divide a cincuenta por ciento y fíjense que las otras las dejamos en ninguna pero ya vamos a ver cuál es el problema aquí por ejemplo si yo elijo litósfera tengo un punto y si elijo manto terrestre tengo otro punto que sumaría los dos puntos entonces mire eso se comporta de esta manera recuerden que las otras quedaron en ninguno entonces vengo yo fíjense que ahora las respuestas son en cuadrito mientras que las otras eran en círculos cuando es selección múltiple es en cuadrito cuando es selección única es en ruedita donde se selecciona ahora la respuesta es corteza y manto terrestre ahí el alumno tendría dos puntos ahora les pregunto yo a ustedes si el alumno es vivo y hace esto ¿no? ¿cuántos puntos sacaría en esa pregunta el alumno? ¿no? dos puntos sacaría los dos puntos porque recuerda que las otras tienen ninguno las otras preguntas entonces esto estaría incorrecto porque entonces el alumno solo las rellena todas y ahí va incluida las dos buenas entonces ¿qué se tiene que hacer ahí? porque ahí el alumno se saca los dos puntos pero está seleccionándolo todo y eso es incorrecto ¿qué harían ustedes en ese caso? tendría que marcar algo ¿no usted? sí, correcto tendría que marcarle por ejemplo aquí en vez de ponerle 50% le va a poner negativo 50% mire eso quiere decir que le va a restar un punto igual aquí negativo 50 ahora si el alumno hace esto ¿cuánto se va a sacar? cero cero correcto porque puso dos buenas y dos malas y una es se va a sacar dos y la otra negativo dos y ahí está el cero entonces o le toca o no le toca entonces ahí usted puede controlar eso ok esas dos preguntas salieron de una sola si ustedes se fijaron esta opción múltiple y opción única vamos rápido a la otra pregunta esta es rapidito de verdadero y falso aquí si aparece la palabra verdadero y la palabra falso no como en aquella entonces voy a poner una voy a poner esto esta sería P3 y aquí vamos a poner esto la rotación es un movimiento entonces sabemos que esto le vamos a dar dos puntos y sabemos que esta es verdadera entonces dice aquí respuesta correcta verdadero eso es todo y le da a guardar y se va aquí para verla y así ya le aparece la rotación un movimiento y la torre sobre su propio eje verdadero o falso es verdadero esa es rapidita vamos a otra nos quedan cuatro más vámonos a emparejamiento esta ya la habíamos visto pero aquí si vamos a poder ver que podemos poner palabras como DIN esta sería P4 emparejar el concepto entonces le vamos a poner dos puntos o ahí le pueden poner más puntos como usted quiera y aquí barajar viene que le barajan las respuestas ahí ya está barajada entonces aquí hacemos lo mismo de ahora creo que ahora utilicé vamos a utilizar esto así para hacerlo rapidito esto es aquí ok la respuesta de esa es corteza voy a hacer solo tres vamos con manto superior fíjense que aquí si voy a poder poner yo manto superior y aquí yo aquí puedo agregar más opciones y de hecho las voy a agregar para poner los comodines vamos a ver esta vamos a dejar esta aquí ok y la respuesta es astenosfera ok ahora fíjense voy a agregar tres más pero en estas tres solo voy a poner palabras distractoras entonces voy a utilizar esta voy a poner solo dos palabras distractoras mire no le voy a poner conceptos solo la palabra y voy a elegir otra esta y no le pongan nada no le pongan conceptos porque así no le emparejan con nada entonces ahora sí cuando ustedes vean la pregunta van a ver cómo se comporta ok voy a darle clic aquí y miren aquí está la voy a hacer en grande así le puede aparecer al alumno o digamos así entonces fíjense que ahora me aparecen me aparecen una, dos, tres, cuatro, cinco cinco palabras pero solo tenemos tres conceptos entonces yo no puedo confundir al alumno con esas dos con esas otras dos palabras verdad entonces ahí le pongo más opciones al alumno así funciona emparejamiento en cada uno le va a aparecer las mismas palabras bien vamos con la otra pregunta la otra pregunta sería ya tenemos esta dos, tres, cuatro vamos con respuesta corta que ya la vimos también esta funciona igual verdad esta sería la P creo que la P5 vamos a ver voy a poner esta voy a poner aquí el enunciado el elemento más abundante en la tierra es ya sabemos que la respuesta es el hierro entonces vamos a poner dos puntos a esta miren aquí usted va a seleccionar y dejarlo así igual mayúsculas que minúsculas no vaya a ponerlo en mayúsculas y minúsculas deben coincidir porque si el alumno no pone la primera letra mayúscula se la va a tomar como mala entonces sería injusto que un alumno por una letra que la ponga mayúscula o minúscula le vaya a hacer una pregunta una respuesta perdón entonces usted póngale igual mayúsculas que minúsculas no importa no va a discriminar las mayúsculas ni las minúsculas ok cuál es la respuesta aquí la respuesta sería el hierro pero también el alumno pudo haber escrito solo hierro pero aquí también usted tiene que ver si usted te tolera o no los errores ortográficos qué pasa que el alumno si el alumno pone hierro o también aquí voy a dar más espacios o también el alumno pudo haber puesto el hierro sin la H o qué pasa también si el alumno puso hierro así o el hierro ahora ahí depende de usted su tolerancia ¿verdad? como le repito pero también el alumno pudo haber escrito hierro y se se pudo haber comido la la R hierro ahí ya sería el colmo ¿verdad? o bueno esta lo vamos a evitar pero si uno tiene que pensar como como alumno para para este tipo de respuesta breve otra cosa si si una palabra se presta para sinónimos también ponga los sinónimos por ejemplo yo estaba haciendo una pregunta el otro día en un examen de en universidad y la respuesta de la docente pero hay alumnos que me escribieron profesor y a mí se me olvidó escribir ese sinónimo aquí entonces se las tiraba como malas entonces yo tenía que ir a revisarle individual la y aunque le salió mala yo tenía que cambiárselas a que estaba bueno entonces aquí lo que podemos hacer es lo siguiente el hierro ponerle que valga siempre que me dé los 100 puntos de los 100 el 100% de la respuesta hierro sin el artículo también que me dé los 100 si me pone hierro aquí ya le puedo penalizar y decirle no que me dé solo 50% porque está mal escrita tiene la idea pero está mal escrita esta también un 50% esta solo le voy a dar un 25% porque está pésimo igual esta 25% pero las correctas el hierro y hierro esas tienen 100% y solo baje guarda cambios y ahí está ¿cómo se comporta la pregunta? de esta manera respuesta el elemento más abundante en la tierra es entonces yo puedo poner hierro pero solo me va a tomar un punto y así funciona ok ya solo nos faltan dos preguntas y terminamos la otra pregunta es empareja perdón elige la palabra perdida a mí me encanta esta pregunta me gusta porque es como completación miren cómo funciona esta sería ya la P de 6 miren lo que voy a hacer voy a por ejemplo voy a elegir un texto vamos a ver este texto copio el texto lo pego aquí y yo lo que quiero es que el alumno me identifique algunas palabras claves del texto que sea él el que las ponga entonces por ejemplo voy a decir le llamo es el tercer entonces yo quiero que esta palabra me la sustituya que me escribe tercer entonces yo aquí voy a poner esa palabra bajo miren le digo cuántos puntos quiero perdón me había olvidado eso dos puntos que me barajen las respuestas y aquí yo le voy a poner que yo quiero que me ponga tercer porque voy a voy a ir eligiendo cuáles son tercer planeta del sistema solar desde comenzando a contar desde él quiero que me responda también sol que vaya la palabra sol muy bien sol ubicado entre venus y entonces también quiero que vaya la palabra mar según nuestro conocimiento actual es el único que alberga vida en todo él entonces voy a es toda esta palabra sistema solar estas son las tres las cuatro palabras y yo quiero que el alumno me ponga ahí entonces voy a poner otras cuatro palabras distractoras aquí me han faltado más le voy a dar espacio en blanco para tres opciones más ok entonces tercer entonces voy a poner también primer para que la luna se confunda sol voy a poner sol sería desde él comenzando a contar desde voy a poner luna marte voy a poner mercurio sistema solar voy a poner universo una dos tres cuatro cinco seis siete ocho estas palabras me van a salir en un listado y ese listado yo voy a elegir entonces ¿cómo hago? bueno yo quiero la palabra dijimos tercer la voy a eliminar y en vez de esa palabra voy a poner esto fíjense dos corchetes de apertura y dos corchetes de cierre y en medio del corchete voy a escribir el número de la palabra que yo quiero que vaya ahí en este caso quiero que diga tercer el número ¿cuál es? miren es el uno entonces aquí voy a poner uno esto le está indicando a Moodle que aquí debe la palabra correcta va a ser la uno o sea esta ahora la otra es el sol contando desde el sol borramos eso y ponemos doble corchete nos ubicamos aquí miramos cuál es el lugar de sol aquí es la opción dos entonces vamos a poner dos ubicado entre Venus y vamos con Marte hacemos lo mismo y vemos que Marte es la opción tres y después el sistema solar lo borramos todo y aquí sería la opción cuatro yo los puse seguidos porque como se va a barajar la respuesta entonces no no hay problema entonces ahí así funciona ahora miren cuando yo le doy guardar cambios y la visualizo esa pregunta fíjense que pasó aquí yo dejé el cuestionario lo dejé que se me agruparan las primeras cinco preguntas y después las otras cinco y así yo puedo cerrar eso de manera que todas aquí van seguidas todas o puedo hacer esto de manera que se vea una por una en cada página ahí está ok vamos con la con la seis ¿cómo se ve la pregunta seis? se ve así miren entonces aparece de esta manera llamamos tierra al planeta tierra simplemente la tierra al planeta en el que habitamos es él aquí yo tengo que elegir la palabra tercer planeta a contar desde él sol venus y marte y aquí sería sistema sistema solar esta es una manera de hacerlo ¿verdad? así el alumno lo va a hacer pero hay un montón de palabras ahora si usted se la quiere poner más fácil le voy a dar esta opción más fácil al alumno haga esto fíjese que acá hay grupos usted puede agrupar las respuestas entonces por ejemplo tercero usted la puede agrupar con primer tercero con primer van A y A en el grupo A y en el grupo A sol lo vamos a agrupar en el grupo B con luna en el grupo B Marte lo vamos a agrupar en el grupo C con mercurio en el grupo C y después vamos a agrupar sistema solar en el grupo D con universo en el grupo D ¿qué va a pasar? miren ahora ¿qué va a pasar? cada respuesta va a tener sus palabras separadas así de esta manera por ejemplo en aquí en es dice es él tercero y primero solo me aparecen las dos que yo debo responder tercero o primero ahora dice comenzando a contar desde el sol o la luna ahí solo esas dos ubicado entre Venus y Mercurio o Marte creo que esto es más viable para el alumno que estar viendo todo ese montón de palabras alberga vida en todo el sistema solar o todo el universo entonces ahí ustedes lo hacen como ustedes deseen a mí me gusta más así pero ustedes ya lo van a hacer de acuerdo a como ustedes prefieran entonces esto es como completación piense que yo voy acumulando puntos y aquí me dice cuántos puntos llevo acumulados llevo 12 de 20 vamos a hacer la última pregunta y esta última pregunta la voy a hacer rápido porque ya es tiempo la voy a hacer con una por cuestión de tiempo la voy a hacer no del tema específico de lo que estamos viendo la voy a hacer con otro tema para que ustedes le entiendan bien a qué se refiere esta pregunta voy a irme rápidamente esta pregunta es esta miren es una pregunta que se llama arrastrar y soltar sobre texto perdón sobre imagen también existe arrastrar y soltar sobre texto que funciona de la misma manera pero le voy a enseñar sobre imagen ok le voy a dar agregar agrego esa pregunta la pregunta es creo que es la p7 ya y la instrucción es colocar la palabra en la parte de la imagen que corresponde miren le voy a dar a esta que me valga 8 puntos ok aquí como es arrastrar sobre una imagen debo de elegir una imagen voy a irme a buscar una imagen del cuerpo humano ok creo que esto es muy grande necesito otra que no sea tan grande permítame vamos a a ver si lo encuentro esta es ok voy a descargar esta imagen la voy a descargar en el escritorio y aquí me pide que suba la imagen miren voy a seleccionar el archivo subo la imagen está en el escritorio y es esta recuerden que es arrastrar sobre imagen entonces ahí está la imagen ahora yo lo que tengo que crear son los textos arrastrables también pueden ser imágenes arrastrables pero porque esto es de tiempo las imágenes tenemos que buscar las pequeñas o recortarlas y todo eso entonces yo prefiero utilizar así para enseñarles a ustedes mejor texto arrastrable entonces los elementos arrastrables aquí también que me barajen las respuestas pero en vez de imagen arrastrable voy a elegir texto arrastrable si fuera imagen aquí selecciono la imagen y la subo pero es texto el que quiero entonces aquí en el texto voy a escribir las palabras que quiero que aparezcan ahí que la luz no las arrastre entonces voy a poner cerebro que me identifique en esa parte aquí voy a elegir texto arrastrable y elijo corazón aquí elijo otro texto arrastrable y voy a poner intestinos texto arrastrable y voy a elegir pulmones aquí otro texto arrastrable y elijo hígado y otro texto usted puede poner los textos si usted quiera aquí puede agregar más texto todavía voy a poner estómago ok ahora ya acabo de crear los textos arrastrables ahora tengo que darle en zonas para soltar entonces aquí voy a elegir cada texto que cree uno por uno cada uno en posición diferente pulmones sigue hígado y sigue estómago con esto ya lo hice fíjense que ahora solo tengo que subir a la imagen y el texto está ya se crearon los textos aquí están entonces voy a poner lo que corresponde los textos que corresponden en el lugar indicado entonces por ejemplo cerebro va acá corazón va acá pulmones va acá intestino lo vamos a poner acá el hígado va acá y el estómago va acá ok así tiene que el alumno tiene que colocar y le voy a dar guardar cambios voy a separar esto ahora voy a ver cómo se comporta esta pregunta vamos a poner en grande y aquí está el alumno le va a aparecer así y aquí le van a aparecer los textos y el alumno solo tiene que arrastrarlos y ponerlos donde corresponden a mí me gusta esta esta forma de esta estas preguntas y y así y ahí está así la contesta el alumno entonces ahí tenemos esas siete preguntas que son las las tipos de preguntas que más se utilizan las demás ya usted la puede explorar si ustedes desean si ustedes se fijan aquí ya llegué a veinte puntos de veinte miren y aquí tengo porque a esta le di ocho puntos ahora usted puede cambiar esta calificación dándole en el lápiz y ahí pone otras notas si usted le quiere aumentar el valor a esa pregunta entonces ahora me voy a calificaciones y veo que tengo el total de noventa puntos entonces lo que voy a hacer es que a estas preguntas que estaban en como como puntos extra le voy a quitar los puntos extra para que me sumen los cien igual a esta le voy a editar ajuste y miren ya tengo los cien puntos de mi clase con evaluación con tareas incluidas verdad con lecciones también porque tengo una lección ya tengo los cien puntos y si yo me voy a calificaciones yo aquí veo la tabla de lo que de lo que el alumno se va sacando ok voy viendo sus calificaciones nos pasamos demasiado el tiempo pero era necesario que les explicara sobre eso verdad ya solo quedaron tres y bueno hasta aquí llegamos Florida Alma Scarlett y Christian vamos casi casi quedó hablando yo solo más bien no si aquí hemos estado hemos estado explicándole bueno entonces no sé mañana si seguimos ya solo con Scarlett perdón si si sería a la misma hora verdad si a la misma hora no sé si va a estar Florida Alma también o alguien más Scarlett ah si si va a estar Miss Katie conmigo ah ok muy bien ah bueno si y yo tengo que estar no necesariamente si usted quiere aprender está bien pero si no no hay problema sería bueno si pero yo sabe por qué no digo por alguna ayuda que usted si usted digamos que Scarlett no entendió algo y usted si lo pudo comprender tal vez le puede usted echar a la mano en algo o entre las dos si no si no se acuerdan de algo pueden acordar o las tres o entre las tres pero ahí ya depende de ustedes igual a la misma hora a las seis si cheque el link va a ser el mismo verdad entonces el link yo se lo voy a mandar ahorita no me preocupes ah bueno cheque entonces vaya pues gracias que pasen buenas noches buenas noches gracias igual buenas noches buenas noches bueno gracias 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 Gracias.